Hola gente sin que hacer, Mundo Novel Fanfic les agradece su presencia en el canal. Los contenidos aquí son solo con el fin de entretener. Las novelas, no me pertenecen, créditos, aplausos y besos a sus respectivos creadores. Sin más. Dale. Gente de Marvel. Kamartaj firma por 10 años. Capítulo 61 Apocalipsis escuché que tu sol fue empujado por un escarabajo pelotero. Al ver que el ataque de Magneto no fue suficiente, Storm Gale volvió a actuar como maga. El trueno tembló y un espeso relámpago era como un dragón de trueno rugiente. Esta vez Storm Gale apuntó y golpeó a Apocalipsis directamente. La postura parpadea, pero no tiene ningún efecto. ¿Cómo te atreves a cortarme tilde? Apocalipsis, mirando a Storm, comenzó a parecer frío. Ni siquiera Zeus en el pasado se atrevió a usar truenos y relámpagos conmigo. Apocalipsis levantó levemente la cabeza mientras hablaba. Como el mutante más viejo, ¿es normal que haya visto a Zeus? Sin mencionar a Zeus, incluso el padre de Odín y Apocalipsis lo conocieron. Con un movimiento del brazo de Apocalipsis, las nubes de tormenta reunidas por Storm Gale se disiparon directamente. Soy el dios del sol egipcio. Apocalipsis tiene su propia luz sagrada que casi ilumina la noche. Suchen recordó que Apocalipsis también era un dios en el antiguo Egipto. Se estima que las pirámides de Egipto también procedieron de otros pueblos. Apocalipsis, ¿eres el dios del sol, brillará tu mierda? Suchen, que estaba viendo a Apocalipsis torturar a Mutant 27, preguntó de repente. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, Apocalipsis. Acabo de enterarme de que su mitología egipcia tiene una preferencia especial por los escarabajos peloteros, y se dice que su sol sale por el este y se pone por el oeste todos los días debido a los escarabajos peloteros. ¿Entonces tu mierda brilla? Punto punto punto. Estúpido mortal, eso no es un escarabajo pelotero, es un escarabajo. Apocalipsis se enojó tanto que inmediatamente se levantó y puso los ojos en blanco. Anuncio. Si brilla, ¿eso significa que es una mierda? Reconstrucción material. La grava alrededor de Suchen se convirtió en arena y se dirigió hacia Suchen. Para Magneto y otros que también son mutantes, como el mutante mayor, puede apreciar su talento y no responder con todas sus fuerzas. Pero en su percepción, Suchen no lo era, por lo que simplemente fue a actuar. ¿Al principio llegó un ataúd cubierto de arena? ¿Es tan emocionante? Suchen se retiró rápidamente con Icaro y el perro. La fuerza de Gouzi todavía es un poco inferior a la del apocalipsis a nivel de Dios. En cuanto a Icaro, el mago antiguo le ha prohibido estrictamente abrir su forma final sin el peligro de destruir la tierra. El estúpido eres tú, un viejo que ha dormido durante 5.000 años. Debes tener mucha falta de cultura espiritual. Obviamente tienes muchas habilidades increíbles, pero las has convertido en habilidades triviales. Son basura. Suchen levantó su manita y una ola de Kigong voló hacia el apocalipsis. Gouzi, Lai. Guau. Tor agitó a Mjolnir, convocando una gran cantidad de nupes de tormenta. De repente, un fuerte viento golpeó, juntando con fuerza las nupes de tormenta en el cielo, e innumerables rayos de relámpagos surgieron entre ellas. Liberación del trueno Kilín. Con la habilidad del Kig de Suchen, Suchen atrajo el poderoso poder de los truenos y relámpagos y bombardeó apocalipsis. La capacidad del usuario de descargas eléctricas está en la hermana arma, esa es la pistola electromagnética. En mis manos, soy el nuevo Thor. Guau. Soy Thor. Anuncio el débil grito de Thor. El Kirin bendecido por Mjolnir era tan poderoso que abrió directamente una brecha en las pirámides. Es más poderoso que el rayo de Stormdell. En cuanto a la capacidad de controlar al usuario de descargas eléctricas, Suchen ni siquiera es tan buena como Stormdell, pero sigue siendo muy poderosa. Esto es gracias a la omnipotente bendición energética de las lágrimas de la diosa. Mientras sea poderoso y preciso, puedes intentarlo. Después de todo, Landu no es voluntarioso. Y tiene compañeros de equipo, que no puedes envidiar a Apocalipsis. ¿Crees que estoy solo? Aún tengo mi ejército. Apocalipsis salió volando del pozo y arrastró sus manos. Todo a su alrededor empezó a convertirse en arena. Innumerables arenas se condensaron en una esfinge e incluso aparecieron un par de cantidades anormalmente enormes de alas. ¿En serio, no eres de Nuruí? Creo que puedes buscar el disco solar y ver si puedes ascender. Punto punto punto. La esfinge corrió directamente hacia Suchen bajo el control de Apocalipsis. Un rayo rojo apuntaba a la esfinge. Tenía un poder destructivo bastante bueno y destruyó directamente la pata que la esfinge estaba a punto de disparar. Yo también tengo presencia. Gritó el cíclope. Después de hablar, una luz roja brilló y King apareció frente a Suchen a tiempo. Luego, el escudo formado por las llamas de Phoenix solo duró un momento, y Phoenix quedó impresionado. El piano de Phoenix Force Sinawa Kenning es demasiado débil. La razón principal es que el profesor no tiene ninguna posibilidad de crear la semilla Kimbao y la fuerza Phoenix todavía está en un estado oculto. Suchen echó un vistazo y pensó que algo andaba mal. ¿A dónde fue Magneto? Cuando miré hacia atrás, vi que Magneto estaba charlando con el profesor y remando frenéticamente hasta el borde. Anuncio. Aunque Suchen sabía que Magneto no podía vencer a Apocalipsis, esto era demasiado. La gente como yo, que no tiene nada que ver consigo misma, está haciendo lo mejor que puede. ¿Está realmente bien que hagan esto? Magneto sonrió torpemente, probablemente porque notó la mirada de Suchen, luego se sentó y Wolverine envió una máquina voladora para unirse a la batalla. Magneto no tiene otro medio de ataque que no sea lanzar el recién aprendido método de ataque del campo magnético pulsante de la Tierra 127. No confíe en la calidad, confíe solo en la cantidad para ganar. Pero estos están bloqueados por la posición de Apocalipsis. No tiene ningún efecto. Como el mutante más viejo, definitivamente tiene una fuerza a nivel de Dios. En los cómics, incluso compitió con Thanos sin Infinite Gems. Aunque no gané, pero no hay duda de que posee un poder a nivel de Dios, equivalente al de un mutante completo de quinto nivel. Normalmente Phoenix Force es un mutante de nivel 5. Está hablando de potencial. Y Zeman también lo tiene. ¿Qué crees que es ahora? No es que esté al límite y o sea inútil en absoluto. Y ahora Apocalipsis también está un poco molesto. Aunque los ataques de estos mutantes no son dolorosos ni pican, existe una vaga sensación de peligro cuando se usan al límite. Esa niña con alas y ese joven discreto. Incluso el perro contenía enormes cantidades de potencial. No dejes que use la habilidad de teletransportarse. Ver que Apocalipsis no tenía ningún deseo de pelear y lo dejó huir, fue realmente problemático. Con su capacidad para destruir una ciudad y transformar grandes áreas de tierra en unas pocas respiraciones, puede causar daños fácilmente a la barrera terrestre. Por su odio a los seres humanos, debe morir. Capítulo 62 Como usuario de Shock, sé cómo usar un Railgun, ¿verdad? Lo atrapé, desataré una ola de habilidades. Suchen les dijo a todos en Mutant. Magneto Phoenix escuchó esto y tomó medidas con todas sus fuerzas. Incluso el profesor que había estado observando la batalla durante mucho tiempo comenzó a ejercer su fuerza. Después de la transferencia de conciencia de Apocalipsis, parecía que el poder mental del profesor también había mejorado significativamente. Aunque todavía perdió ante Apocalipsis, sintió que aún podría hacerlo si se demoraba un tiempo. Ciclope hace todo lo posible y corta el edificio como si fuera un tofu. Apocalipsis fue completamente golpeado por el Kicklops de ráfaga ultra alta. Aunque el Razer E.Y. en sí es realmente débil, su superabilidad es realmente fuerte. En este momento, King se había convertido en una enorme cantidad de Fénix de llamas, cayendo del cielo y estrellándose contra Apocalipsis. Atilde. Apocalipsis, que fue erosionado por las llamas del Fénix, rugió de dolor. Aunque Fénix todavía estaba muy débil, su calidad de energía era de un nivel realmente alto. Incluso Apocalipsis sintió un dolor ardiente. Afortunadamente, Apocalipsis tiene un gran poder de recuperación y se recuperó rápidamente. Al ver que Apocalipsis quedó atrapado temporalmente, Suchen también comenzó a prepararse para su último movimiento. Aunque tienes un poder divino y eres impresionante, no te puedes comparar con la sabiduría humana. Los ojos de Suchen brillaron con un relámpago. Por otro lado, la corriente eléctrica envuelta alrededor del brazo de Suchen aumenta locamente, creando un círculo de campo magnético extremadamente amplio. Además, el alcance de los truenos y relámpagos se amplía constantemente. Un metro, diez metros, cien metros. Bajo la luz fuerte, la pitón eléctrica obviamente está surgiendo. Aunque la capacidad del usuario de descargas eléctricas de Suchen es el nivel 1, con el apoyo del poderoso poder mágico de Suchen, el poder alcanza directamente un nivel más allá de Ys V, e incluso un poder de rayo tan poderoso incluso supera por completo al propio Thor. Bajo la deslumbrante corriente eléctrica, el campo magnético circundante comienza a desordenarse y los objetos circundantes flotan lentamente o incluso se aniquilan. Al sentir el creciente campo magnético en sus manos, Suchen pareció sentir algo y sonrió levemente. Si no fuera por la protección corporal dominante y varias magias que aumentan el físico, los brazos de Jinchen podrían ser inútiles. Luego, el cuerpo de Suchen se elevó en el aire y quedó suspendido en el aire. Al mismo tiempo, sacó una monegra del espacio del sistema. La monegra del juego de la hermana Pau. Esta vez finalmente resultó útil. Suchen sonrió levemente, mostrando sus dientes blancos, e innumerables corrientes eléctricas retorcidas surgieron a través de su cuerpo, pululando hacia las monegras en su mano. Se está gestando un poder terrible, como el mar antes de una tormenta, que se gesta lentamente y cobra impulso. Los dedos de sus pies estaban ligeramente suspendidos en el suelo, sus ojos llenos de alegría y expectación. El Mjolnir de Thor está entregando una gran cantidad de poder de rayo a Suchen detrás de escena y también bendice constantemente las monedas. Sin embargo, Suchen, que fracasó en física, no tenía la capacidad de controlar tantos rayos con precisión. Afortunadamente, Icarus habilitó algunas funciones para proporcionar a Suchen un potente soporte de potencia informática. Confiando en la potencia informática de los robots humanoides, no se pueden comparar con Sister Gun. Lo creas o no, Icarus sacó su computadora celestial. Enormes cantidades de corriente eléctrica, como un rayo azul, envuelven los brazos de Suchen, y la moneda que Suchen sostiene con fuerza parece estar agarrando un mundo de truenos y relámpagos. La dureza de Suchencito definitivamente no durará mucho, incluso 10 metros es un lujo. Anuncio. Así que tienes que estar cerca del apocalipsis. Después de acercarse al apocalipsis Suchen, suspendido frente a apocalipsis, tenía un par de ojos que brillaban con luz azul, mirando los fenómenos celestiales en constante cambio, como si suspirara. Puede que sea difícil volver a lanzar un ataque tan poderoso. Suchen saltó frente a apocalipsis sobre los escalones de la luna. Huir. Apocalipsis miró a Suchen flotando frente a él y sintió un grave peligro. Tiene que irse, de lo contrario, es posible que lo maten si se prolonga más. Lo siento, no hay posibilidad. El suelo comenzó a temblar levemente y apocalipsis envolvió completamente el área. Una moneda con un diámetro de varios centímetros en el vacío escapa a los grilletes de la gravedad y queda suspendida en el aire bajo el control del campo electromagnético. La moneda comenzó a girar bajo la bendición del campo magnético, la velocidad se hizo cada vez más rápida, silbidos sonaron en el aire y enormes cantidades de energía se acumulaban constantemente en la bola de metal. Si el color del arma de Suchen no hubiera endurecido constantemente la moneda, la energía contenida en ella lo habría aniquilado físicamente. Un olor a quemado se extendió por la nariz de Suchen, y Suchen supo que había llegado el momento. Las monedas negras que se añadían constantemente al campo magnético comenzaron a emitir un calor rojo que no podía ocultarse en el campo magnético. Suchen siente que ahora tiene un cañón gigante en la mano, un arma antiestrellas. Siente el dolor, apocalipsis. Auge. En el cielo, el sol brillaba alto e innumerables truenos fuertes se elevaban desde el suelo. Los truenos y relámpagos en la mano de Suchen explotaron con un impulso asombroso. Anuncio. Y los elementos de truenos y relámpagos en el cielo se expanden y expanden constantemente a una velocidad increíble. En un abrir y cerrar de ojos, cubre un radio de un kilómetro. Más tarde, fue reunido y absorbido en manos de Suchen Suchen. Con un movimiento rápido del dedo de Suchen, la moneda salió de su palma y se convirtió en una luz naranja. Pistola electromagnética. Gritar. Una corriente de llamas brilló. Las enormes cantidades feroces de balas de cañón de metal, con una fuerte fuerza de rotación, desgarran el aire y rugen directamente hacia el apocalipsis en el suelo. Auge. Se escuchó un rugido impactante y luego enormes olas se elevaron del suelo. El arma electromagnética con un alcance corto de varios metros se convirtió en una gran cantidad de Ong-Wang, como un pequeño planeta en llamas, golpeando directamente el suelo, con un poder destructivo aterrador. La tierra temblaba y el suelo empezó a agrietarse. Inumerables grietas enormes, preparadas, feroces cubrieron la tierra ya desordenada. Luego, se levantó una ola de arena de color amarillo barro de más de 10 metros de altura, y enormes cantidades de olas de suelo se convirtieron en un torrente de tierra y rocas, llevando el poder aterrador de abrumarlo todo. Aplastó todo a su alrededor con gran fuerza. Estallido. Hacer clic, se escuchaban constantemente varios sonidos, y el torrente de barro y rocas era como una inundación que destruía el mundo, destruyéndolo todo. Ya sea la tierra o los edificios en ruinas, parecen muy frágiles bajo este poderoso torrente de tierra y rocas. Constantemente siendo arrastrado y convertido en uno de ellos. Todo a lo largo del camino del torrente de barro y roca fue arrastrado, aplastado y enterrado. Un humo amarillo perroso se elevó hacia el cielo, cubriendo el cielo y el sol. El humo y el polvo se dispersaron, y detrás del arma electromagnética solo quedó un abismo subterráneo sin fondo. Soy Nueva York, una Nueva York con problemas. Capítulo 63 Charles. El dinero realmente no es un problema para los mutantes. Tan fuerte, todo el lugar estaba en silencio y todos quedaron atónitos por la escena frente a ellos. Algunas personas incluso se frotaron los ojos, preguntándose si estaban soñando. Simplemente imparable, Apocalipsis destruyó por completo Mutant Manor y la destruyó nuevamente. Si Suchen supiera lo que estaban pensando, definitivamente diría dónde está esto. Esto se debe al alcance de ataque limitado del cañón de Riel debido a limitaciones materiales. De lo contrario, si Suchen hace una ola de Kigong, habrá que renovar toda Nueva York. Este no es un poder que los humanos puedan controlar en absoluto. Supongo que solo Kim y Eric no pueden ejercer este tipo de poder destructivo, ¿verdad? Charles murmuró para sí mismo y se horrorizó al descubrir que parecía no haber nadie en el mutante que pudiera contener a Suchen. Quizás Kim pueda hacerlo, pero todavía es demasiado inmadura para hacerlo ahora. El preocupado Charles dejó a un lado su imaginación y vio la mansión que estaba en ruinas y necesitaba una renovación completa. Así que cooperemos en el futuro. Suchen estaba percibiendo el Apocalipsis a continuación con una mirada dominante. Parece que Apocalipsis sigue vivo. ¿Apocalipsis está muerto? Eric se volvió para mirar a Suchen. No muerto, pero casi terminado. Suchen sacó Apocalipsis del suelo con la mitad de su cabeza. Para los de afuera, la energía de Apocalipsis colapsó, dejando solo la mitad de su cabeza, como un cadáver defectuoso 780. A los ojos de la gente común, es obvio que ya no puede morir. Anuncio. Pero Suchen sabía que Apocalipsis simplemente fue erosionado por la energía violenta y las altas temperaturas, lo que suprimió temporalmente la capacidad de recuperación de Apocalipsis. La resistencia de Apocalipsis es incluso más fuerte que la de Wolverine. Puede enfrentar bombas nucleares y sobrevivir en magma e incluso en la superficie del sol. Mientras su espíritu permanezca vivo, será difícil matarlo. Sin embargo, Suchen tiene otras ideas para el Apocalipsis actual. Si funciona, tendrá otra duplicación con buena fuerza. Apocalipsis está ahora en coma. Para ser mago, básicamente no tiene resistencia mágica ahora. Entonces Suchen le dio una palmada en la mitad de la cabeza. Inmediatamente el alma de Apocalipsis fue capturada. Es obvio que Apocalipsis todavía está en coma. De lo contrario, Suchen no habría podido fotografiarlo tan fácilmente. Evidentemente Apocalipsis no ha dormido lo suficiente después de dormir durante 5000 años. O tal vez había saqueado los cuerpos de otras personas y tenía superpoderes, por lo que el ajuste entre el alma y el cuerpo no era nada fuerte. Entonces la pregunta es. ¿La habilidad de Mutant depende del cuerpo o del alma? El profesor Zen Jin fue asesinado por Qin, Chbe, pero renació en el cuerpo de su hermano menor que se había convertido en estado vegetativo. La habilidad del mutante todavía existe. Entonces, al final, el alma o espíritu del mutante debe ser aniquilado. ¿No es fácil borrar la conciencia de Apocalipsis? Había dos mutantes psíquicos presentes. Suchen también se considera la mitad. Sin embargo, las habilidades del profesor actual y de Qin todavía son un poco inferiores. Profesor Qin, venga aquí. Apocalipsis aún no está completamente muerto. Déjeme mejorar algunas de sus habilidades y borraremos por completo su espíritu. Suchen sabe que tiene que ser rápido. De lo contrario, ¿quién sabe si Apocalipsis sufrirá una transformación de segunda etapa? Qin y el profesor que fue recogido por Magneto aparecieron frente a Suchen. Anuncio. ¿Qué necesitamos hacer? Antes de que el profesor y otros pudieran reaccionar, Suchen hizo una incisión en la cabeza de Apocalipsis. Se liberaron dos daels de sangre. Vengan y den un bocado cada uno de ustedes. Interrogación de apertura Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Qin, profesor. Apocalipsis puede mejorar las habilidades de los mutantes comunes, pero no dijo que su sangre también puede mejorar las habilidades, lo cual es incluso mejor que el efecto de infundirle energía. Suchen les explicó a los dos. Sé que a ustedes no les gusta, pero esto es realmente útil. Aunque no es difícil para mí matarlo, sería mejor si me lo quedara. Mira, él es un maestro mutante que ha vivido durante más de 5.000 años. ¿Cómo te atreves a decir que no quieres el conocimiento en su mente? Esto te será de gran beneficio a la hora de cultivar mutantes. Para ser honesto, el profesor está emocionado. El profesor Qin y el profesor soportaron las náuseas en sus corazones y tragaron la sangre de apocalipsis. Suchen no mintió. De hecho, la sangre de apocalipsis puede hacer evolucionar las habilidades de Mutant. El profesor siente que sus poderes han mejorado significativamente y ahora puede percibir la vida en todo el mundo incluso sin depender de una máquina de fortalecimiento de ondas cerebrales. Al final, con la ayuda de Suchenkin y el poderoso poder espiritual del profesor, la conciencia de Kai fue completamente erradicada. El profesor también cumplió su deseo y obtuvo el módulo de memoria de apocalipsis, que contiene una gran cantidad de conocimientos, así como conocimientos detallados sobre cómo identificar mutantes y cómo mejorarlos. Con este conocimiento, el profesor cree que incluso si Ciudad Academia se establece en el futuro, no tendrá miedo de quedarse sin materiales didácticos. El profesor siente que incluso si la mansión no existe, aún así ganará mucho dinero. Después de ver el espíritu y la conciencia de apocalipsis completamente aniquilados. Luego cortó la parte de apocalipsis que fue erosionada por la energía, dejando sólo una masa del tamaño de una lima de puño sin ningún movimiento. Luego volvió a meter el alma de apocalipsis en él y vio que una mancha del tamaño de un puño estaba creciendo rápidamente. Anuncio En un instante, volvió a su estado original de apocalipsis. Pero el estado actual parece casi vegetativo. No quedó nada más que un cuerpo. Tú también has tomado el conocimiento y yo me llevaré este cuerpo. Feliz cooperación. Después de decir eso, Suchen abrió el portal y se fue directamente a casa. Eric y el profesor observaron la mansión actual y no pudieron evitar recordar que hace unas horas este era un paraíso donde los pájaros cantaban, las flores fragaban y la hierba volaba. No esperaba eso ahora. Charles, está bien, no podemos empezar de nuevo. Eric consoló al profesor. También estaba triste porque el negocio familiar de su buen amigo fue destruido, pero afortunadamente, el poder de combate de alto nivel de Mutant todavía estaba ahí, por lo que no hubo gran problema. ¿No es sólo dinero? Voy a buscar algo de oro. ¿De qué estás hablando? Estoy pensando en cómo comprar este terreno al precio más asequible. Charles dijo lentamente. El dinero nunca ha sido un problema para Mutant. He comprado muchos bancos humanos, medios humanos, escuelas humanas y políticos humanos. De lo contrario, ¿por qué crees que te alimentas tanto afuera? Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Eric parecía confundido. Entonces, ¿de qué estoy sufriendo? Te dije que volvieras desde el principio y no escuchaste. ¿Me culpas? El profesor se tocó la cabeza grande, brillante e incluso fría, con una expresión melancólica en el rostro. Incluso es bueno para ti unirte a Wittekens el Fire Company. El Fire Company es un gigante empresarial que no se puede ignorar. Eric de repente sintió que su vida era en vano. Debes saber que durante su momento más difícil, incluso masticó corteza de árbol en una isla desierta en el extranjero. A Charles no le importaba esto. En cambio, recogió los restos de apocalipsis que dejó Suchen. Pensé en silencio en mi corazón. Estos son buenos tesoros, no se pueden desperdiciar. No sé cuántos mutantes de nivel 5 puedo cultivar convirtiéndolos en pociones para bestia. Capítulo 64 No seas grosero, el último lo he convertido en un espécimen. En los días siguientes, Suchen se registró en el lugar sagrado por aburrimiento y estudió la habilidad de la telepatía. Suchen había afirmado la habilidad de telepatía de Ancien Tuan antes, pero nunca la había practicado en serio, por lo que el nivel no era alto, por lo que casualmente detectó a algunas personas comunes y estableció algunas defensas mentales que nadie podía romper. El control mental es una extensión o incluso un fortalecimiento de la telepatía. Cuando Suchen alcance niveles suficientes, podrá controlar directamente el cuerpo de apocalipsis para luchar. Es equivalente a una duplicación gratuita a nivel de Dios, que halagador. Debes saber que esta es una combinación de la habilidad y la energía de Suchen, junto con el poder informático superpoderoso de Icaro y la bendición de Gouzi, que apenas fue destruida. Si a Apocalipsis se le permite jugar libremente, se estima que la fuerza del Fénix tendrá que explotar por completo para destruir completamente a Apocalipsis. De hecho, la fuerza del Fénix jugó el papel más importante en la destrucción del espíritu de Apocalipsis. Los días son pacíficos, pero el mundo exterior es muy inestable. Los gasoductos de la ciudad de Nueva York volvieron a tener fugas, provocando una gran explosión. También provocó un terremoto y formó un gran cañón. Los ciudadanos no lo creían, pero lo transmitieron así por televisión y había muchos expertos limpiando el piso, por lo que no pudieron evitar no creerlo. Debido a la presión y otras razones, Furi llevó a Natasha Romanoff nuevamente al lugar sagrado de Nueva York. Oye, qué visitante tan raro. En realidad hay una mujer hermosa. Suchen vio a Furi y a la hermosa mujer con grandes olas a su lado. Oye, ¿por qué no le agregás uve a la belleza? Al ver esta belleza Suchen, no fue difícil adivinar que ella era la famosa viuda negra. La mujer que se dice que estuvo en toda la federación de mujeres, parece que cada vengador ha tenido cientos de millones de enredos con ella. Anuncio. Al ver el entusiasmo de Suchen, Natasha Romanoff se sintió un poco avergonzada. Cuando Phil Coulson vino aquí antes, dijo que Suchen tenía mala personalidad. No es fácil hablar con él. Parece como si fuera a arrodillarse bajo su falda granada. Ahora que la orden está hecha, Furi no tiene que mirarse a la cara para actuar. Definitivamente, tengamos una larga charla esta noche. Natasha Romanoff también aprovechó para guiñar un ojo. Lo que quiera, por favor prepare más información sobre sus agentes femeninas de Sjeld. Reclutaré algunas más tarde. Y Natasha Romanoff. Suchen no tiene ningún interés en tías mayores como Natasha Romanoff. Incluso si es una buena agente, ¿por qué no puede elegir a dos jóvenes? Suchen recordó que la sobrina de Carter era muy buena y que aún no había sido mordida por el Capitán América, un anciano. Has estado muy activo con Mutant recientemente. Furi vio que Natasha Romanoff estaba frustrada e inmediatamente cambió de tema. Furi empujó una tableta frente a Suchen y miró a Suchen inexpresivamente con un solo ojo. No es nada. A veces pienso que la habilidad mágica del mutante es muy buena. A veces no puedo evitar querer encontrar uno o dos que vengan y vigilen la puerta, No es así. Suchen habló sobre Tanshou y los procedimientos de entrega de King que se han llevado a cabo recientemente. King tendrá que cuidar de Suchen dentro de un tiempo. Siempre que el lugar de registro de Suchen no se vea afectado, es muy probable que Suchen se registre en la Fuerza Phonics. ¿Estás seguro de que no estás buscando habilidades sobrenaturales? En lugar de habilidades mágicas, Furi golpeó la mesa y le entregó la información de la Academia Mutante a Sunyao. Si no contratas a Ability, ¿cómo puedes contratar dos agentes? Después de decir esto, Suchen miró a Natasha Romanoff. Es una buena persona, pero no me agrada. Suchen sigue siendo Suchen. No hay tiempo para dejar de trabajar duro. Sus acciones actuales han aterrorizado al Consejo de Seguridad y a los ciudadanos de Nueva York. Aquellos que no lo sabían pensaron que habían sufrido un ataque nuclear en su tierra natal. Anuncio. Ya sea que se haya tratado de un ataque con arma nuclear o de que se haya detectado radiación nuclear, ¿no tienes algunas pistas en mente? Suchen dijo con indiferencia. Tú también deberías tener suerte. No sé quién lo hizo. Si no hubiera sido informado por los principales medios de comunicación, ahora estarías fuera del círculo. Nosotros los magos nunca hemos dominado el poder de los medios, no digas tonterías. Suchen negó repetidamente que Kamar Taj no tuviera dinero para contratar a los medios de comunicación. Suchen, ¿lo admitas ahora o no, eres el culpable que destruyó la mayor parte de Manhattan, hizo estallar todo Nuevo México y la periferia de Nueva York? ¿Soy yo? ¿Por qué no lo sabía? Suchen sonrió y dijo que no importaba. ¿Quién puede probar que lo hizo? Quienquiera que saltó, Suchen inmediatamente se acercó a hablar con él sobre sus ideales y su vida. Furi lo ignoró y siguió hablando solo. Lo más importante es que ha causado enormes cantidades de pérdidas económicas. Las pérdidas económicas positivas han alcanzado billones y las pérdidas económicas indirectas no se pueden calcular. ¿Cuántos años le tomará al Banco de los Estados Unidos imprimir dinero para compensar esto? Oh. Ludán, ¿quién te dio el coraje para venir a ajustar cuentas conmigo? El rostro de Suchen se oscureció. Bien y... ¿Está bien si lanzo algunas frustradas ondas de Kigon a la Casa Blanca? Me ahorrará la molestia de tener que repararlas. ¿Están estos políticos locos ahora? Todavía no estoy herido, así que ¿por qué debería empezar a tratarme como a una oveja o estoy engordando? No, 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 definitivamente no. Solo queremos decir que esperamos que estés más tranquilo la próxima vez que pelees. Fury cedió decisivamente y se negó a dar explicaciones. Fury solo tiene el poder de enviar mensajes y dar órdenes. También quiere quedarse en la Tierra dos años más. Anuncio. A menos que la gente de la Tierra haya desarrollado armas contra las estrellas y vehículos para viajes espaciales. De lo contrario, con la fuerza integral actual, los miembros del Consejo de Seguridad deberían simplemente irse a dormir. Hay de todo en el sueño. Eso es bueno, sabes que la última persona que habló con tanta dureza ya fue convertida en un espécimen por mí. Después de decir eso, Suchen controló la lata que contenía Apocalipsis para que saliera flotando de la sala de almacenamiento. Esto hizo que Fury temblara de miedo, pero estas cosas no son muy importantes. Me gustaría saber, además de Alexander, ¿hay otros Hidra con mayor estatus en Shield? Fury miró a Suchen y le dijo lo que más le preocupaba recientemente. Aunque muchos miembros del personal de Hidra siguieron la línea de Alexander, le preocupaba que algunos peces aún pudieran escapar de la red. ¿Por qué no vienes y preguntas? No conoces el eslogan de Hidra, ¿verdad? Suchen miró a Furia. ¿Realmente no pensó que Hidra sería tratado tan fácilmente? Si cortas una cabeza, crecerán dos. Esto es Hidra. La esencia de Hidra es en realidad una idea, o ideología, del gobierno del poder humano. Este tipo de pensamiento existe en cualquier época y no se puede decir que sea correcto o incorrecto. Es solo que no es adecuado para esta época. Y mientras esta idea no desaparezca, Hidra siempre existirá. ¿Realmente no crees que lo has hecho, Redescula? Al escuchar esto, Fury, que estaba desconsolado, tenía una expresión clara en su rostro, como si supiera que sería así si lo dijera de nuevo. Hay gente de Shield de Hidra, pero ahora están más ocultos. Hay que decir que Shield ha eliminado alrededor del 70% de sus empleados. Si no fuera por los empleados de 9 a 5, Shield no podría operar ahora. Hablemos de otra cosa, Suchen, ¿conoces Tesseract? Capítulo 65 Loki Para que mi hermano no pierda peso día a día, iré a la Tierra. Suchen miró a Fury con una expresión extraña, ¿Tesseracto? ¿Hay algún problema con tu investigación sobre el Tesseracto? Esa cosa es mucho más peligrosa que una bomba nuclear. Fury respiró hondo para organizar sus palabras y dijo. ¿Crees que no lo sé? Debido a tu apariencia y la amenaza de los extraterrestres, los miembros del Consejo de Seguridad están tratando de prevenir el peligro que se avecina. Así que tenemos que tener mejores armas. A través de la gema espacial, se puede extraer continuamente la energía del universo. Para la Tierra, esta es la energía eterna, la clave para entrar en la era interestelar y el mayor tesoro dado a la humanidad por Dios. Incluso si detrás de esto se esconden innumerables riesgos, las personas poderosas y poderosas acuden en masa. No es que no le tenga miedo a la muerte, es solo cuestión de suerte. Pruébalo, por si funciona. ¿Entonces Kishanshan explotó porque estabas jugando con él? Dijo Suchen a la ligera. Fury dijo con una mirada avergonzada. Al principio estuvo bien, pero ayer el Tesseract de repente estalló con una energía asombrosa. Entonces, no habrá más. Nuestra gente no puede controlar esta energía y no puede controlar el Tesseracto. Como resultado, su energía es cada vez mayor. En unos días, todos podrán volver a las herramientas de piedra. Es la hora. Debo decir que Shield es suficiente. Obviamente algo le ha sucedido a la gema espacial, y es tal cosa. También es una habilidad poder estar tan tranquilo y calmado. Fury gastó mucho dinero para construir una base subterránea específicamente para investigar gemas espaciales. Para evitar la percepción de Suchen, también se construyó en los Estados Unidos, que es el lugar más alejado de la investigación. Pensé que la gema espacial había sido robada y solo estaba perdiendo energía, un problema menor. Suchen, ¿puedes resolverlo? Fury y Natasa Romanov se miraron y dijeron con entusiasmo. Anuncio. Ahora no están tan tranquilos como imaginaban. Me atreví a charlar antes. No. No soy un banco de energía. ¿Para qué debería usar esa energía? Nos enfrentamos a una catástrofe global a un costo que no podemos permitirnos, así que, ¿entonces quieres buscarme ayuda? Suchen asumió el mando. Sí, ahora la energía del Tesseract está a punto de expandirse hasta el punto en que puede destruir la Tierra, así que para, me niego, puedes volar la Tierra, no es asunto mío. Fury a Natasa Romanov. Suchen, ¿ahora ni siquiera te importa el señor de la Tierra? Se quejó Furia. ¿No sabes que si la Tierra es destruida, todos morirán? Suchen se tiró de las orejas e incluso el perro de su lado miró a las dos personas frente a ella con desdén. ¿Qué pasará si la Tierra es destruida? No es que no pueda sobrevivir sin la Tierra. ¿Sigues siendo un ser humano? ¿Pueden los humanos sobrevivir en el universo? No conoces humanos que puedan sobrevivir en el universo. ¿A qué se debe todo este alboroto? No uses tu conocimiento superficial para restringir el mundo de los fuertes. Si estás lejos, tomemos a Hulk. Cuando tenga toda su fuerza, podría usar la Tierra como trampolín y saltar directamente a las estrellas. ¿Estás enojado? En este momento, al otro lado del Tesseracto, en un mundo desconocido en algún lugar del universo, espera un ejército alienígena. Anuncio. El Tesseracto ha sido activado en un planeta controlado por una criatura diminuta. La Tierra. Es extremadamente estúpido que los humanos quieran utilizar su energía. Ni siquiera saben cómo usar los métodos más básicos de Tesseracto, solo roban algo de energía trivial. Vi a una persona que parecía ser un líder, arrodillada en el suelo, informando información a la persona en el trono frente a él, de espaldas a él. Esta persona no es otra que Purple Potato Sauce, el gran jefe de la Alianza de los Vengadores. Y este líder es el único soldado Kirito bajo el mando de Thanos que ha dominado esta tecnología central. Nuestros aliados liderarán el camino y los ejércitos de Kirito los seguirán. Mientras hablaba el líder chiritano, se levantó con cuidado y se retiró a los escalones al pie del trono. Luego miró en secreto a la tercera princesa de Asgard Loki y... Solo quiero una persona. Dijo la tercera princesa Loki con firmeza. No hay problema, incluso puedo darte toda la tierra después. Dijo el líder chiritano, y le entregó atentamente un cetro con incrustaciones de Mindhema Loki. Sí, no me negaré. Loki sonrió seductoramente, incluso un extraterrestre como el rey de Kirito no puede soportar la sonrisa de Loki. Tan hermoso. Una leve sonrisa es encantadora. Loki ignoró al seducido rey de Kirito. Esta no fue la primera vez. En Asgard, ya sintió la extraña sensación que le provoca el travestismo. Desde la transformación, descubrió que es realmente hermosa. Anunció Loki todavía estaba buscando un antídoto de su madre, pero aún no podía resolver la causa raíz del problema. Incluso el efecto del medicamento duró menos de un día antes de que regresara. Y en el momento en que se convirtió en niña, su hermano también cambió. Ya no pensaba en convertirse en rey de Asgard, sino que le demostraba su amor día a día. No importa cuántas veces le haya explicado a Thor. Soy el hermano menor. Thor lo ignoró. Incluso Odín reconstruyó un Jolnir para Thor, pero Thor no reaccionó en absoluto. Debes saber que el martillo es la verdadera forma del hermano Amer. Con el tiempo 4, 2. Mi hermano que no hace ejercicio también es, adelgazando día a día. Loki ella nunca sabrá lo duro que Thor ha entrenado para Loki. Loki él sabía que tenía que hacer algo, no podía dejar que su hermano cayera así. Incluso si asciende al trono, el propio Loki no sentirá ninguna sensación de logro. Para animar a mi hermano otra vez. Él debe ir a la tierra, encontrar al tipo que le dio la poción a su hermano y dejar que vuelva a cambiar. Para castigarlo, lo torturaron hasta la muerte. Loki se dio la vuelta y usó el instrumento que el adulto les dio a los chiritanos y abrió con éxito el portal. Capítulo 66 Loki Thor, su gente convirtió en un perro. Shiel, en una base oculta. Después de pasar los niveles, Fury trajo un Shiba Inu a la base. Fury miró al perro frente a él y se dio cuenta de que la línea del cabello parecía haberse movido dos metros hacia abajo. Lo que le causó aún más dolor de cabeza fue que su rostro parecía más oscuro y su habilidad Newt Crawler se volvió cada vez más poderosa. De hecho, Fury se siente muy incómodo. Con su lengua afilada y el encanto de Natasha Romanoff, es inútil. Es mejor traer a una niña con él. Al final, finalmente invité a este tío perro según el último vídeo. ¿Estás seguro de que es fuerte? Estas fueron las últimas palabras que dijo Fury frente a su Chen. Entonces esta persona inofensiva y próspera me brindó un profundo cuidado del Rey del Trueno y el Relámpago. Fue Natasha Romanoff quien lo trajo de regreso más tarde. Y esta sigue siendo una ayuda amistosa. Que este problema pueda resolverse al final depende del propio Fury. Fury a pronto llegó a la base subterránea. El director ha vuelto. Henry le dijo a Phil Coulson mientras no hacía nada. Phil Coulson sabía que el director había ido a pedir ayuda, pero lo que más le hizo feliz fue que no se lo llevó. Phil Coulson 27 siempre estuvo feliz, pero cuando pensó en la posibilidad de trabajar juntos la próxima vez, de repente volvió a sentirse infeliz. ¿Sólo ellos dos regresan? Phil Coulson preguntó de repente, tener la respuesta lo haría sentir mejor ahora. No, hay otro. Para ser precisos, esta vez trajeron un perro. El rostro de Phil Coulson cambió repentinamente cuando escuchó a Hongi decir esto. ¿Un perro? Hay un perro al lado de Suchen. Incluso si no puede traer a Suchen, trae a la niña a su lado. Anuncio. ¿Cuál es el punto de traer un perro? Finalmente, con el fuerte apoyo de Fury, el hombre llevó un perro al interior de la base. La imagen es bastante divertida. Mira como la energía se expande alrededor del Tesseract. Fury no pudo evitar tener una idea en mente. ¿Qué tal si electrocutas el Tesseract? Fury le dijo de repente a Thor. ¡Guau! Soy Thor. El profesor al lado seguía recordando. El Tesseract actual es bastante inestable y hay mucha energía a su alrededor. Si ataca de voluntad, puede. Profesor, ¿tiene una mejor manera de lidiar con eso? Si la acumulación continúa, no podremos sobrevivir mañana. Si lo enfrentamos ahora, destruiremos esta base durante unos pocos kilómetros como máximo. Antes de que Fury pudiera terminar de hablar, Thor levantó el Mjolnir y lo golpeó contra la magia cósmica no muy lejos. Auge, luego de un rugido, lo esperado no sucedió. En cambio, pareció activarse y la energía dispersa se acumuló. Bajo una explosión de genial música de fondo, bellezas con hermosas figuras aparecieron frente a todos. Ser soltero no diferencia entre especies. Belleza, por favor deja las armas en tus manos. Como rey de los agentes, ¿cómo podría Nick Fury dejarse tentar por la belleza a menos que... Sin ropa. Mirando a los agentes a su alrededor con los ojos muy abiertos, Fury habló directamente para traerlos de vuelta a la realidad. Finalmente llegamos a la Tierra, no esperaba perderme durante el viaje interestelar de la joya espacial. Loki se estiró, su orgullosa figura claramente visible bajo la armadura de Asgard. Anuncio, dime dónde está Suchen. Preguntó Loki perezosamente, mirando a las personas que ya estaban fascinadas. Belleza, ¿estás aquí para ver a Suchen? Conozco este. Te llevaré allí. Honmi dijo emocionado. Ni siquiera notó la advertencia de que el fuego del infierno en su cuerpo estaba ardiendo. Después de que Honmi terminó de hablar, felizmente corrió hacia Loki. No reconoció por completo que la persona frente a él era Loki, quien fue brutalmente golpeado por Suchen. De lo contrario, nunca estaría en este centro de atención. Al ver que los miembros de los Vengadores que repluté se revelaron en unos minutos, no pude evitar arrepentirme. No es de extrañar que los viejos amigos siempre tengan un truco, una trampa de belleza. Lo que Fury no sabía era que él era quien más usaba esta trampa de miel. Eres tú. Sé que ustedes dos están familiarizados, así que ven y se me subordinado. Loki reconoció que la persona frente a él estaba con Suchen. En cambio, sostuvo el cetro contra Honmi, tratando de que la gema de la mente lo controlara. Afortunadamente, el fuego del infierno obligó a Honmi a proteger al señor y convirtió a Honmi en Ghost Rider, escapando así del desastre. El rastreador del infierno, asqueroso, Loki casualmente controló el cetro para disparar un rayo y golpear a Honmi. Después de ver la situación actual de Honmi, todos supieron que Honmi no era una buena persona. Aquí para causar problemas. ¡Guau! Soy Thor. Al ver que el hombre frente a él era un enemigo, Thor, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente estaba listo para actuar. Con la aparición de Thor, los ojos de Loki se abrieron y sintió esta sensación de reconocimiento. ¿El poder de Thor? ¿Mjolnir? Anuncio. ¿Eres Thor? ¿Hermano? El tono de Loki era cruel y sus ojos azules estaban llenos de un fuego ardiente. ¿Quién te convirtió en esto? ¡Guau! Soy Thor. Por el honor del dios del norte. El cerebro de Thor no pudo manejar tantas preguntas y no pudo hablar por un tiempo. Debe ser ese bastardo de Suchen, ¿verdad? Él te convirtió en esto, ¿verdad? No te preocupes, dejaré que te vuelva a cambiar. Si no lo hace, lo mataré. La imaginación invisible es la más mortal. Al ver a Thor así, Loki se emocionó mucho. De repente estalló con su velocidad más rápida hasta el momento, ni siquiera Thor pudo esquivarla, y quedó envuelta alrededor de la cintura de Loki. Incluso Thor no pudo liberarse debido a su fuerza abrumadora. Thor luchó por un tiempo y luego se rindió porque se sentía más cómodo en sus brazos que en los de Suchen. Lo único malo de Thor es que su cabeza está un poco pesada con dos trozos de carne mirándola. Al mirar esta armoniosa escena, Fury no pudo evitar quejarse, ¿cómo puedes volver a cambiar después de matarlo? Y Fury ya ha adivinado la identidad de la otra parte con unas pocas palabras. Haz contacto visual con Phil Coulson. Tu informe parece decir que Loki es un niño. ¿Por qué es una mujer tan hermosa? Phil Coulson lo juzgó basándose en la ropa de Loki. Tampoco entendía por qué el digno tercer príncipe de Asgard se convirtió en mujer. ¿Cómo lo sé, pero parece que todo es un malentendido? ¿Qué tal si hablamos con ella? Si no vas, las mujeres no son razonables y no tiene sentido hablar de eso. ¿Quieres morir? Natasa Romanov se une al chat del grupo ocular. Todos se miraron y de repente cayeron en un extraño silencio. Capítulo 67 Steve. Nunca golpeé a una mujer. Auge, cuando comenzó la batalla, la base secreta de Shiel quedó directamente reducida a escombros. Loki estaba solo en una feroz batalla con Hongi. Golpeó el suelo directamente desde el suelo. Pero Loki aún puede hacerlo con facilidad, y sostiene un Shiba Inu y aplasta las cabezas de estos agentes en forma colgante. Entonces lo que Fury estaba pensando era. ¿El perro se ha revelado? ¿Es esto todo lo que tienes? Loki sonrió con maldad, si nadie me detiene, me llevaré este teseracto. Loki bailó el cetro y, durante el proceso, disparó una bomba de energía a Hongi, que era casi inmortal. De repente, un avión de combate llegó rápidamente desde la distancia y una figura con rayas azules y blancas cayó del cielo. Hubo un sonido ahogado. Lo siento, está demasiado oscuro y no puedo encontrar el punto de aterrizaje, así que el aterrizaje perfecto de Steve provocó el HP de nuestro Hongi. Menos cero. Oh, ¿en realidad es un veterano? ¿No tienes a nadie más? Loki miró el atuendo de Steve con desdén. La estética era tan mala. Al parecer, el atuendo del capitán ya no puede seguir el ritmo de la estética cada vez más sofisticada de Loki. No eres mejor que yo. Steve inmediatamente respondió, juzgándolo por violar sus creencias. En términos de estética, la armadura de Loki no es tan buena, es un poco retro. ¿Pero quién es Loki? Anunció una persona del reino divino que ha practicado la ilusión al máximo. Al mirar este traje y armadura neutrales, Loki también sintió que era hora de cambiarse. De lo contrario, el diafragma de mi hermano temblara. Luego hubo un destello de luz dorada, y Loki, que llevaba una armadura dorada antigua, se transformó en una falda blanca. ¿Eres mujer? Steve miró a la mujer frente a él en estado de shock y no pudo evitar sentirse un poco aturdido. Pero las palabras de Steve enojaron completamente a Loki, con ira escrita en todo su rostro. Eres una mujer, eres una mujer. Loki tomó el cetro y se lo golpeó al capitán. No importa cuán débil fuera Loki, todavía tenía la sangre real de un gigante de hielo. Esto le dio una velocidad y una fuerza muy superiores a las de la mayoría de las razas del universo. Ya sea combate cuerpo a cuerpo o magia, tiene una habilidad única. Steve estaba justo en la cima de su forma humana, y el golpe que ejerció con todas sus fuerzas solo lo hizo inclinarse hacia atrás. Fue como la picadura de un mosquito y no valía la pena mencionar el dolor. El capitán solo podía levantar su escudo para defenderse. El capitán no esperaba que la otra parte fuera tan fuerte. Había recibido antes una llamada de ayuda del director. Luego, guiados por el avión Shiel, llegamos rápidamente aquí. No esperaba que la otra parte fuera tan fuerte. Esta vez pagó por su desprecio. ¡Guau! Mira, hay tan animado aquí. Una voz frívola sonó desde el altavoz, y Stark apareció en lo alto del cielo con una armadura de acero roja y ondeando un tubo de escape blanco. ¿Por qué Fury Rescue solo puede llamar a una persona? Anunció. La buena costumbre de la gente es generalmente preparar dos manos, no tres. Se hicieron los primeros preparativos, pero Gouzi ya se había revelado y Fury estaba cansado. El segundo es el capitán y el tercero es Tommy Iron Man, que es el más indisciplinado. De hecho, Tommy es un poco experto en buscar la muerte. Antes de que comenzara la pelea, descartó sus habilidades de burla. Demostró con su fuerza que mientras yo esté aquí, no golpearás a mis compañeros de equipo. Oh, mi enemiga resultó ser una mujer hermosa. Fury llamó a la persona equivocada. Soy el mejor tratando con mujeres hermosas. Tus piernas son muy largas y tus senos regordetes. Guau. ¿Cómo estás, mujer hermosa? ¿Estás interesado en pasar una noche conmigo? Soy muy fuerte. Mi habitación ha estado abierta durante un mes, número de habitación XXX520. Creo que tendremos una historia muy romántica. El capitán quedó estupefacto. Pensó que Tommy buscaba la muerte, pero Steve estaba feliz por no golpearse. Entonces se tragó sus palabras para persuadir a Tommy. Aunque la otra parte es su sobrino en términos de antigüedad, ¿qué importa? El sobrino solo está ahí para hacer trampa. Steve estaba esperando con ansias la escena en la que Tommy fuera atacado. Pero, Loki atacó rápidamente, pero el capitán no pudo resistir y su escudo fue derribado. Luego se centró en Tommy en el cielo. Loki controla el cetro para disparar energía constantemente a Tommy en el cielo. Hay una gema de la mente en el cetro y su energía es casi infinita. Por un momento, Tommy no pudo esquivarlo y fue llevado al lado del capitán. Dos asterisco, ¿verdad? Mi escudo fue volado. Solo con el escudo en la mano puedo ejercer todo mi poder. Dijo el capitán impotente. Para el capitán, el escudo es el cuerpo principal. Había un escudo hace un momento y tú también fuiste golpeado. Tommy se quejó débilmente. Anuncio. Aunque no estuvo presente cuando Steve peleó, aún se puede ver la escena en la que lo presionaron y golpearon todo el tiempo. Aunque no es fuerte, Steve puede darle un tapón de material, lo que puede hacerlo más atractivo. Pero después de reprimirlo durante mucho tiempo, Steve finalmente dijo esto. Nunca golpeé a una mujer. El cetro de Loki apuntó en dirección a Tommy, que todavía era el capitán, y le devolvió el rostro orgulloso. Débiles, vuestro destino es obedecer. Con su hermoso rostro, Tommy ni siquiera puede enojarse con, buen zao, parece que todavía lo tiene en los huesos, belleza, ven y protégeme. De ninguna manera. El capitán empujó a Tommy lejos del rayo de la muerte. Sin embargo, el escudo ya no estaba en la mano y su poder de combate disminuyó seriamente. Loki lo golpeó hasta que huyó con la cabeza entre los brazos. El programa de supersoldado estadounidense dio origen al singular Steve que parece haber perdido su antigua gloria. En cuanto a la capacidad de lucha de Tommy, a pesar de su buena apariencia, los dos generales de la Federación de Mujeres no pudieron hacer nada con la lanza de Loki. Mi guardianos, llamen a, Western Ski, rápidamente. Auge. Una luz colorida cae del cielo. Este tonto no arruinó Bifrost. ¿Loki estaba desconcertado? Odín, que estaba lejos en Asgard, tomó el bastón de la eternidad y escupió una bocanada de sangre. Esta es la lesión interna causada por el uso forzado del poder divino por parte de Odín. Capítulo 68. Capitán, es tan valiente cuando no golpea a las mujeres. Retumbar. Acompañado por un colorido rayo de luz, el cielo nocturno donde se podía ver la luna menguante ahora estaba lleno de nupes oscuras, relámpagos y truenos. Loki miró el rugido de los truenos y relámpagos e inconscientemente miró al perro que tenía en la mano. De repente no olía bien. ¿Thor no destruye Bifrost? ¿Podría ser que mi padre usó su poder divino? Mi padre no se preocupa demasiado por su cuerpo. Chicos, tenemos un nuevo invitado. Steve miró la escena frente a él. Estaba asustado por la brecha cultural de 70 años, pero eso no pudo detener su espíritu de lucha. Cuando la luz de Bifrost se disitó, Thor, vestido con una capa roja, cayó a la luz de un rayo. Pero justo cuando estaba a punto de regañar a Loki, encontró un perro en sus brazos. Un disgusto innato surgió espontáneamente. Lo más importante es que el perro todavía parezca que se está divirtiendo. Ese es mi lugar. Thor estalló con la energía del rayo más fuerte de la historia, pero no atacó a nadie. Debido a que el perro está en los brazos de Loki, Loki resultará herido si ataca de voluntad. Es Thor Thor. Es uno de los nuestros. Phil Coulson salió de la nada y les gritó a todos. Thor resopló, obviamente sin pensarlo. Aunque Loki pudo haber hecho cosas malas, no debe ser intimidado. Incluso si hay un error, debe castigarlo. Thor caminó directamente hacia Loki, agarrando los hombros de Loki con una mano y tirando de la mano del perro de Thor con la otra. Anuncio bajar aquí. Thor tenía una expresión de confusión en su rostro, ¿qué pasó? Encontré un lugar seguro y tranquilo para ver el programa y no hice nada, así que ¿por qué me estás metiendo en problemas? Bajo el fuerte desgarro de Thor, el perro finalmente fue retirado. Para que sea más fácil de distinguir, Thor será reemplazado por el perro por el momento. ¡Guau! Soy Thor. Esto encendió directamente el polvorín, y Thor sintió que no solo le habían robado a su hermana, sino que también se había fortalecido su identidad. El nivel de ira de Thor se disparó al máximo. El poder divino surgió y el cuerpo de Thor de repente estalló con un impulso feroz y poderoso. Había fuertes vientos por todas partes, arena y rocas volando, y el aterrador poder divino se convirtió directamente en una tormenta de truenos y relámpagos, enredándose, girando y elevándose rápidamente. La luz deslumbrante brilla por todas partes, tan brillante como la luna brillante en el cielo. Thor sacó su último Mjolnir, truenos y relámpagos azules y blancos envueltos a su alrededor. Una presión aterradora envolvió los alrededores. Como gente común, Stiff y otros sintieron que sus cuerpos se hundían. Durante la distracción de Loki hace un momento, había recuperado el escudo y ahora sentía que podía hacerlo de nuevo. ¡Bastardo! ¡Suchen, le diste mi martillo a un perro! Con toda la fuerza de Thor, su personaje se volvió mucho más violento. Al ver el arrebato de Thor, Goufino se quedó atrás y eliminó a Mjolnir por detrás. Estalló una fuerza de trueno más poderosa. Un trueno que hizo temblar la tierra rugió en los oídos de todos y el muro de 100 metros de altura fue hecho pedazos por un rayo. La alta temperatura provocada por la colisión de los rayos y la ruptura del aire casi derritió el área circundante. Pero todavía se están gestando truenos y relámpagos, y ambos lados todavía están reuniendo fuerzas, esperando la explosión final. ¿Cómo puede una réplica ser mejor que la original? Soy el verdadero Thor. ¡Guau! Por el honor del dios del norte. Goufino y Thor levantaron a Mjolnir en alto, una tormenta aterradora se desató alrededor de sus cuerpos y golpearon ferozmente. Anuncio. Los truenos y relámpagos se convirtieron en un dragón de trueno gigante de casi 100 metros de largo, chocando en el aire. Iré, bandido. Tony, la única persona con capacidad de vuelo entre todos ellos, era constantemente alcanzado por un rayo y su valor energético se llenaba instantáneamente. Entonces quiso unirse a la lucha. Como resultado, Goufino y Thor lo golpearon cada uno con un martillo. Aunque no resultó herido, debido a esto fue golpeado muy lejos. Thor y Goufino se liberaron el poder del trueno entre sí, pero descubrieron que la otra parte y sus propias habilidades eran las mismas. Incluso el poder de los truenos y relámpagos de Goufino es más fuerte que el de Thor. Al final, Thor no tuvo más remedio que entablar un combate cuerpo a cuerpo con el perro, CHBD. Thor aprovechó la longitud de su mano para martillar y patear, y brotó un aura poderosa. Si su cuerpo no fuera un poco delgado, tendría un aura un poco imprudente. Cuando Goufino vio esto, no se quedó atrás y comenzó a follar con Thor con los dientes al descubierto. A pesar de su pequeño tamaño. Sin embargo, es más flexible. La colisión entre martillo y martillo provocó que volara un rayo. Auge. Se escuchó un fuerte ruido, el aire zumbó continuamente en la excitante colisión y ondas de choque invisibles se agitaron. Los dos gigantes salvajes chocaron repentinamente y la onda de choque se extendió, rodando en todas direcciones con los dos como centro. Thor y Goufino se miraron, como si hubieran conocido a sus amigos más cercanos y mil tazas fueran suficientes. Por otro lado, el heroico director no murió en la batalla anterior. Con su habilidad de stalker in the night, mientras Fury cierre los ojos y se concentre, nadie presente podrá detectarlo. Pero contrariamente a lo esperado, la batalla entre Thor y Goufino comenzó y él también se vio afectado. Vi a Loki tomar silenciosamente el tesseracto y teletransportarse directamente con el poder del tesseracto. Cuando el director vio que Loki había desaparecido, inmediatamente supo que algo andaba mal, por lo que le pidió ayuda al capitán. Si no le preguntaba al capitán, ¿cómo podría evitar que estos dioses lucharan? Anunció Steve, ve y deténlos, Loki se escapó con el tesseracto. Después de decir esto, Fury inmediatamente inició el modo sigiloso. El capitán hizo una pausa y miró a su alrededor. Esa era la voz del director hace un momento. El capitán miró a Thor y Goufino, que parecían dos bestias gigantes frente a ellos. Cada golpe que dieron podría desencadenar un huracán impotente. A veces era una batalla de fuerza bruta y el suelo bajo sus pies estaba roto. El creciente impulso resonó en todo el mundo, esto ya no era una batalla entre humanos, pero el capitán sigue adelante. El capitán aprovechó la brecha en la lucha entre los dos bandos y rápidamente corrió al lugar donde los dos estaban peleando. Thor ignoró a este repentino intruso. Los dos parecían haber llegado a un acuerdo y reunir fuerzas directamente. Auge, Auge, después de dos ruidos fuertes, dos figuras, una grande y otra pequeña, saltaron repentinamente del centro de la batalla. Basta de problemas. El capitán salió del humo y le dijo a Thor. ¿Qué carajo? El capitán sintió que no había necesidad de razonar con el perro. Thor, necesitas descubrir por qué viniste a la tierra. Tony cerró el vídeo en la función de borde. Oye, capitán, me acabo de dar cuenta de que eres realmente valiente cuando no golpeas a las mujeres. Así es. Johnny saltó para lucirse. Tos, tos, tos. Al escuchar sus propias palabras, Steve tosió varias veces. Todos se congelaron y Thor, que no sabía cuándo se había estabilizado, una vez más acumuló esta energía aterradora en su martillo. Capítulo 69 Furia. Escape de la boca, soy el más fuerte. La noche pasó rápidamente. Con la desaparición de Loki, la primera reunión luchas internas de los Vengadores llegó a un final perfecto. Un intercambio amistoso abrió un nuevo capítulo para los recién abiertos Vengadores. Mientras Nick Fury se ocupaba del Consejo de Seguridad explicando la situación de ayer, envió gente a buscar frenéticamente el paradero del universo el cubo de Rubik. El efecto es bastante bueno y se puede confirmar que Loki ni siquiera dejó un cabello colgando. La astuta madriguera diaria de Nick Fury no pone ninguna esperanza en la suerte de sus subordinados. Puede encontrar la calzada cuando está de compras en la calle. Entonces dividió sus fuerzas en dos grupos, uno era el equipo de búsqueda terrestre representado por Steve y Thor, y el otro era Natasha Romanoff, quien fue a la India para persuadir, Goh, al Dr. Banner para que formara un equipo de investigación científica con Tony para buscar. Rayos mayas para determinar la ubicación del Tesseract. Thor y Goh y no se conocieron antes de empezar a pelear. Thor no quería luchar por su reputación. En cambio, hablaron durante mucho tiempo, bebieron vino y se hicieron buenos amigos de todas las especies. Steve lo habría creído si no hubiera escuchado las expresiones juguetonas en sus rostros mientras realmente estaban intercambiando sentimientos sexuales. Tony luego entregó la información del Tesseract a todos. Y cambió el nombre por Tesseract. Thor les dijo a todos que Loki fue causado por Suchen. Yo, Suchen, nunca asumiré la culpa. Incluso sin mí, Loki encontraría una razón para atacar la Tierra. El verdadero propósito de Loki es atraer al ejército alienígena a través de la gema espacial, para poder ocupar la Tierra y convertirse en rey y matar a Suchen. Anuncio. Todo pinta bastante mal. Aunque hay mucha gente en la Alianza de los Vengadores, todos saben que la gema espacial falta y Loki no la ha atrapado. Todavía no tengo ni idea de Space Gem y no tengo forma de empezar a buscarla. Afortunadamente, Nick Fury escuchó el informe de Phil Coulson en el último momento. Jefe, Natasha Romanoff está llamando. Ella tiene al tipo grande. Nick Fury bajó el ceño y sonrió aliviado. Haga que el departamento de comunicaciones se comunique con Natasha Romanoff y corra hacia la nave nodriza lo más rápido posible. Los instrumentos para buscar rayos gamma están listos y ahora todo lo que necesitamos es el propio Dr. Banner. Claro. Los jugadores clave han terminado y ahora finalmente puedes encontrar la gema espacial. Pero ahora ya no se trata de encontrar la joya espacial. Ahora que los problemas aparentes han sido resueltos, el siguiente paso son los conflictos internos. Como agente, la cuestión del nuevo nombramiento es muy crítica. El primero es Stark. No se le ocurre ninguna lealtad hacia un departamento especial con una sólida formación como la Organización Oficial. Debes saber que antes todavía estaba en un litigio con la Organización Oficial. Steve, que ha estado desconectado del mundo durante 70 años, no puede hablar con nadie en absoluto y apenas puede intercambiar unas pocas palabras con Phil Coulson. Ghost Reader Hongly, deja de hablar, todavía está en cuclillas en un rincón y sigue diciendo que malvado, eres tan malvado. En cuanto al alienígena Thor, ¿crees que todos pueden darle la espalda? Ahora solo tiene ojos para su hermano menor. No, ya es su hermana menor. A todos les preocupa que si Loki dice algo, se pueda sospechar que la familia está en rebelión directa. En cuanto a Gouzi, todos simplemente lo ignoraron. No entendía el idioma, pero solo conocía unas pocas frases. ¿Cómo podría charlar? A menos que todos hayan llegado al máximo de su bestialidad. Es mejor irse a la cama. Anuncio. Aunque Fury reunió temporalmente a estas personas, no pudo encontrar un líder adecuado para liderarlos. La beta de los Vengadores tiene un futuro oscuro. De hecho, este es el caso. Sin un trabajo ideológico-lógico, el equipo empezará a dividirse. La razón es muy sencilla. Capitán, Thor, Tung y incluso Hogni son los protagonistas de cada uno de los cuatro dramas. En la gran familia de la Alianza de los Vengadores, es natural competir por el puesto de protagonista. Para expresarse, Tungi aqueó directamente el sistema de Redeshield. Tungi descubrió directamente mucha historia oscura. Por ejemplo, los jefes africanos utilizan su poder para beneficio personal y utilizan sus posiciones para gastar grandes sumas de dinero de los contribuyentes para desarrollar tecnologías de blanqueamiento del cabello. Además, Shielg robó el poder de la gema espacial y desarrolló armas de destrucción masiva. El primero está bien, Tungi podrá usarlo en los próximos 50 años, pero el segundo toca su zona de malestar. Las armas ahora son intocables para Tungi. Debes saber que cerró directamente el departamento de armas al principio. Para no quedarse atrás, el capitán se coló en Shielg y eliminó directamente al grandullón. Por favor dame flores, entonces Thor, cuya mente ya no se centraba en los músculos sino en la esencia, dijo sin ningún tacto. Es su desarrollo y uso de la gema espacial lo que ha atraído competencia adicional de los extraterrestres. Esto envía una señal al universo entero para invitar a la guerra. Nuestra tierra está lista para una guerra de alto nivel. Furis molestó en el acto, perdí mucho cabello para ocultar el hecho de que estabas fabricando armas de energía, y ahora no lo esconderé más, estoy mostrando mis cartas. Furis señaló a Thor que estaba viendo el programa, es por tu culpa. Anuncio a mí. Thor también estaba descontento, este era el ritmo de pasar la culpa. Son ustedes, extraterrestres, los que vinieron a la tierra e ignoraron los rencores personales entre hermanos y hermanas, lo que causó directamente que Estados Unidos perdiera un estado. Nos demostraron que la región no está sola y que también es muy poderosa. Mi hermana y yo nos hemos reconciliado. Y yo no bombardeé ese estado. Thor frunció el ceño. Ese estado fue bombardeado por Shuchen. ¿Por qué vas a molestarlos? ¿Qué te importamos? Pero no eres el único en el universo y tu posición no puede permanecer sin cambios para siempre, excepto que hay demasiadas amenazas en tu universo y los humanos son demasiado débiles. No importa si los jefes africanos fueron bombardeados por Shuchen y si Shuchen es de la tierra y, además, es fácil molestar a los débiles. Estás pensando demasiado. No todo el mundo es una amenaza potencial, quiso explicar Thor. Sí, también me estoy preparando para lo peor. Fury eclipsó a la multitud y ganó el título de protagonista. Pero el dicho de que la unión hace la fuerza no es una exageración. Ninguno de los presentes es una élite. Al final, decidieron unir fuerzas y regañaron a Fury hasta que no pudo sostener la cabeza. Bajo esta farsa, los Vengadores pasaron con éxito la versión de prueba y entraron directamente al estado beta público. ¿Qué? ¿Terminaste de discutir? Bruce Banner abrió la puerta y preguntó débilmente. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre norte. ¿Entonces qué? ¿Dónde encontré a Loki? ¿Aún no has terminado de discutir? Continúa. ¿Hablaré contigo cuando termines de discutir? Jun. Capítulo 70 Hongi. ¿Qué diablos? Ni siquiera puedo volar el avión, lo haré. Nueva York es una metrópoli con un destino difícil. Contando en detalle las superproducciones de Hollywood, no es difícil descubrir que los extraterrestres tienen un gusto especial por esta ciudad. Hoy es otro día tranquilo, sin fugas de gas. La gente de Nueva York vive sin vida como de costumbre, y algunas personas con ideales elevados planean manifestarse juntas, pero la historia de la policía matando a negros en la calle ha quedado impresionada y el 20 de enero aún no ha llegado. ¿Qué pasó? Por favor escríbanme, no encontraron una excusa adecuada para marchar por un tiempo. Sería fantástico si los extraterrestres atacaran la Tierra y tendríamos un motivo para marchar. Sí, está bien y mal. No podemos salir por esto. Justo cuando este grupo de jóvenes apasionados miraban las estrellas con la esperanza de salir y buscar la nave espacial. Un rayo de luz azul cielo 483 se elevó hacia el cielo desde lo alto del edificio Stark. El rayo de luz alcanzó un vacío en lo alto del edificio más alto, a más de mil metros sobre las nubes. En realidad, el espacio allí estaba distorsionado. Empiece a girar. Agujero de gusano espacial. La nube golpeada por el rayo trasero realmente se retorcía locamente, y luego instantáneamente formó una forma circular y se expandió en todas direcciones, formando un agujero de varios cientos de metros en casi unos pocos segundos. En este vacío se proyectan las estrellas del universo. No preguntes por qué las cosas de la Tierra no han sido succionadas, pregúntale simplemente a la mecánica cuántica. El apasionado joven quedó estupefacto y siguió cantando Shiguoji. Loki miró la espectacular escena que había completado y no pudo evitar sonreír. ¿Quién dice que la joya espacial debe abrirse con tecnología? ¿El poder mágico no es suficiente? Anunció. Entonces, en el edificio industrial Star de alto perfil, la carretera abrió directamente la puerta a la teletransportación interestelar. Al otro lado del espacio, en una galaxia a varios billones de años luz de la Tierra. Enormes cantidades de acorazados espaciales están suspendidos en el silencioso cielo estrellado, y hay innumerables vidas semi-mecánicas flotando de un lado a otro a su alrededor. Estos monstruos mitad mecánicos, mitad biológicos no sólo son enormes en tamaño, sino también poderosos. Con la boca llena de dientes afilados, básicamente pueden morder a un pequeño soldado. Su estatus es como el de un tanque al lado de la infantería. Lucharon junto a los soldados Chitauri. Todos los soldados llevaban cascos y armaduras, tenían rostros feroces y sus ojos feroces y sedientos de sangre temblaban constantemente. Chitauri está lleno de deseo de destrucción. Cuando aparece una fluctuación débil y dispersa en el vacío, el deseo de matar llega al extremo y todos están hirviendo. Ay, es difícil imaginar que una carrera semi-mecánica de este tipo sea en realidad la fuerza más armada tecnológicamente de Thanos. Contando a la Federación de Mujeres 1, 2, 3 y 4. Mire las fuerzas armadas enemigas, la Federación de Mujeres y las tropas semi-mecánicas de Chitauri, que utilizan discos voladores y cañones de energía. Federación de Mujeres 2, una fuerza totalmente mecánica, lamentablemente fabricada por Ultron. Federación de Mujeres 3, está bien, las tropas de Thanos simplemente regresan a lo primitivo y simplemente atacan con garras y dientes. ¿Cootor Thanos, no tienes fondos? ¿Necesitas ir a Wakanda, la casa del hermano negro, para ganar algo de dinero? Sin embargo, aunque los hermanos Thanos no son fuertes, los hermanos negros también son honestos y no usan lanzas ni cañones. Anuncio. Usa directamente la lanza para proteger el cuerpo y ten una competencia de hombres reales con estas bestias. Buki, del otro lado, lloró cuando lo vio, y el M-16 en su mano de repente ya no olía bien. En cuanto a Avengers Alliance 4, no hay mucho que decir. Es solo un guiso y la infantería Kirita se ha ido. El rey Kirita miró a los soldados en sus manos y de repente se llenó de orgullo. Matar entonces, innumerables Chitauri entraron en el canal espacial y se elevaron hacia el cielo de Nueva York. Gritaron fuerte e inclinaron locamente rayos de energía hacia la ciudad. Cuando Fugi, que estaba lejos en el vehículo espacial, se enteró de la ubicación de la gema espacial, los chiritanos atacaron Nueva York. Mucha gente en la Tierra aún no lo sabía y luego sufrió un desastre en un instante. Afortunadamente, el gobernador del estado de Nueva York, para ser honesto, desde la perspectiva de un espectador, me gusta mucho esta persona, es bastante sencillo. Lanzó inmediatamente una operación de evacuación. Pero el efecto no fue obvio y aún así murió un gran número de gente corriente. Esta fue una masacre despiadada por parte de los chiritanos. El ejército era demasiado lento y no podría llegar al lugar por un tiempo. Por el momento, sólo podemos confiar en la policía para mantener la batalla. ¿Cómo puede llegar la policía con tres segundos de retraso? Frente a la élite Kirita, una palabra, comida. Dos palabras, comida. Afortunadamente, su superhéroe de la ciudad de Nueva York. Iron Man ya está aquí, vino con su armadura roja. Tony, que no estaba en un avión, llegó primero y obstinadamente disparó al enemigo en el aire con su propia potencia de fuego. Anuncio. Aunque el sistema de potencia de fuego de Tony es poderoso, después de todo, sólo tiene una persona y la potencia de fuego que lleva un mecha es obviamente insuficiente. Además, hay demasiados enemigos. Las hormigas pueden matar elefantes, por no hablar de estos guerreros. Entonces Stark eliminó con éxito una ola de soldados Chitauri con pequeños proyectiles de seguimiento guiados por láser, pero desafortunadamente la disparidad numérica entre el enemigo y nosotros era demasiado grande. Stark tenía que evadir constantemente los ataques de energía, por lo que después de poco más de diez segundos de batalla de contacto, fue perseguido y huyó. Afortunadamente, el tamaño del archivo del canal espacial es limitado, lo que limita el número que puede salir. Aunque sé que hay muchos, el agujero es muy pequeño. Así que lleva tiempo, tómate tu tiempo. Aunque hay que hacerlo lentamente, la potencia de fuego que cubre toda Nueva York todavía es suficiente. En apenas unos cuartos de hora, Nueva York estaba cubierta por soldados Chitauri. Mirando desde una gran altura hacia el suelo, un humo espeso salía de las calles y edificios uno tras otro. Tony estaba siendo perseguido por todas partes y sólo podía mirar mientras estaba ansioso. Afortunadamente, en este momento de la versión 3, 9, el equipo de los Vengadores llegó a tiempo. ¿Viniste aquí en un caracol? Tony se sacudió al soldado Kirita detrás de él y le disparó un cañón de palma. Bajo su mirada expectante, el King Jet, pilotado por Aukye y Natasha Romanoffi que transportaba a Steve, Ghost Rider y Banner, se precipitó hacia el campo de batalla a gran velocidad. Luego, siendo perseguida e interceptada por Chitauri, ella se unió a él en la fuga. ¿Estás aquí para burlarte de mí? Stark estaba furioso. Era como un mal compañero de equipo. Al observar las habilidades de conducción de estos dos agentes, Ghost Rider no pudo soportarlo más. Sus habilidades de conducción no eran tan buenas como las de su piloto de vuelo sin licencia. ¿Qué diablos estás volando? Ni siquiera sabes pilotar un avión, apártete del camino. Déjame hacerlo. Si escuchas esto en otro canal que no sea Mundo Novel Fanfic, significa que bajaron el vídeo de la novela y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Capítulo 71 Hongi. ¿Es difícil que un avión se desplace? En el campo de batalla de las películas de ciencia ficción, generalmente se necesita magia poderosa para lograr la victoria. A diferencia de las películas de sangre caliente, la producción se basa básicamente en rugidos y el daño se basa básicamente en el combate físico, por lo que estos vengadores todavía no son buenos en eso. Tony, que lleva una máquina que gira en todo su cuerpo, tiene armas y equipo limitados. Incluso con un banco de energía, la duración de la batería es media. Ahora lo persiguen y lo golpean. Hongi observó el avión que hizo saltar arriba y abajo y corrió directamente hacia la cabina. Apártate, yo lo haré. Al ver a Hongi enojarse, Aukai se rindió y se apartó del camino. Después del entrenamiento de Hongi durante este periodo, ahora puede transformarse hábilmente en Ghost Rider durante el día. De lo contrario, no habría salido de esta batalla interestelar. Cuando Hongi apretó con más fuerza el volante, Hongi inmediatamente estalló en llamas. Todos los músculos de su cuerpo fueron quemados por las llamas, sus huesos brillaban intensamente y la blancura era translúcida. Siguiendo el brazo esquelético de Hongi, el fuego del infierno se extendió directamente al avión. En un abrir y cerrar de ojos, Hongi modificó todo el avión de Kinkes. Natasa Romanov vio que el avión estaba a punto de ser cargado en el edificio, pero el avión Kunkiel de 27 horas todavía estaba suspendido en el aire. El avión estaba teñido de negro por el fuego del infierno, y el fuego del infierno emergía constantemente de los espacios entre las máquinas. El dispositivo de chorro de llama en la parte de la cola ya no es una llama azul oscuro, sino ahora de un color rojo-negro más intenso. Ah, 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 el esqueleto Hongi reprimió su estado de ánimo de evasión fiscal y voló un avión Kinkes que había sido reforzado por el fuego del infierno. Sumergete hacia abajo a una velocidad casi irrazonable. Giró instantáneamente cuando estuvo cerca del suelo. Natasa Romanov, el capitán, Aukye y Baner en el avión fueron arrojados fuera del avión por la inercia. Anuncio. Entonces los fuegos artificiales de la cola del avión estallaron en una asombrosa columna de llamas y Hongi alejó el avión de transporte del avión de combate. ¿Quién soy y dónde estoy? ¿Qué acaba de pasar? Cuatro. ¿Estoy en lo cierto? ¿El avión realmente puede desviarse? Cuatro. Steve se levantó silenciosamente del suelo, sintiéndose arrepentido. Si tuviera tales habilidades para conducir en ese entonces, yo tampoco lo sabría. Yo tampoco lo sabría. Setenta años demasiado tarde, Hongi pilotó el avión de combate e inmediatamente abrió fuego con potencia de fuego ilimitada. La munición en el avión parecía inagotable. El pueblo chiruta en un radio de un kilómetro fueron todos objetivos de su ataque. Con la bendición de Jifire, el luchador Kunker no sólo tiene un poder de defensa extremadamente fuerte, sino que también tiene un salto extremo en velocidad. Arrasa Nueva York en el camino. Inumerables ventanas fueron rotas por el impacto del avión tiránico. Sin el piloto Hongi, el avión Kunker parecía convertirse en un arma superasesina en sus manos. Todo tipo de operaciones de vuelo ultra difíciles están a su alcance. Un segundo, estaba luchando con el soldado de vuelo detrás de él, y al segundo siguiente, un disparo de crisantemo vino desde atrás. No importa cuán hábil fuera Hongi, la otra parte no le mostró a Hongi sus excelentes habilidades de conducción para girar por la cuneta. Hermano, ¿puedes agregar efectos especiales a mi armadura? La voz de Tony sonó dentro del avión de combate Kunker, pero la respuesta de Tony fue una serie de risas. Loki, el cerebro de la guerra, se encuentra en el último piso de Tony Stark Industries, con vistas a toda la ciudad de Nueva York. Al mirar la ciudad de Nueva York en constante invasión bajo sus pies, no pudo evitar pensar. ¿Es esto todo? ¿Su chen aún no ha aparecido? Anuncio. Cada vez que Loki actúa como un monstruo, siempre aparece su hermano, y esta vez no es la excepción. Tony apareció frente a Loki agitando a Mjolnir. Loki, deja de causar problemas, volvamos a Asgard. La reina te ama, y no es que no quiera que vuelvas a convertirte en un niño. Es verdad. Thor, deja de hablar. ¿De verdad crees que soy una persona tan superficial? Estoy tan enojado. El cetro del bailarín de Loki le dijo al hermano frente a él. Estoy enojado contigo. Mira lo que hiciste cuando regresaste de la Tierra. No estás progresando día a día. Incluso si ahora me convierto en el rey de Asgard, no tengo la más mínima sensación de logro. Dijo Loki con calma, y no pudo evitar suspirar para sí mismo, la persona frente a él seguía siendo ese hermano tonto. Loki, quiere ser el rey de Asgard. Renuncié por iniciativa propia e incluso te apoyaré. Vuelve conmigo. Puedo darte lo que quieras. Si no me tienes, ve a mí. De repente, Loki desapareció lentamente frente a Thor. ¿Es esto un fantasma? En ese momento, Loki había aparecido detrás de Thor, listo para aprovechar la distracción de Thor para apuñalar la daga oculta que había preparado en la cintura de Thor. Riñones para ser precisos. Pero no sé por qué Loki apuñaló el trasero de Thor con la daga por accidente. Al sentir la sangre que seguía fluyendo después de que le sacaron la daga, la herida no mostró signos de curación. Loki no pudo evitar elogiar su sabio comportamiento en este momento. Si su hermano muriera, aún podría tener la oportunidad de resucitar, pero si le faltara la cintura, no tendría nada. ¿Eh? ¿Qué estoy pensando? Parece que mis pensamientos se vuelven cada vez más extraños. ¡Wow! Loki, ¿por qué estás haciendo esto? No es malo para ti, anuncio. Thor llora, solo Loki se ríe. ¿Han finalmente tomado medidas los kiritanos? Un largo grito vino del canal espacial sobre su cabeza, y el enorme pez nadador de keyboard 243 emergió lentamente del canal espacial. El pasaje con un diámetro de 50 o 60 metros estaba cubierto por su enorme cuerpo. Desde su boca abierta, rugió y dejó escapar una serie de rugidos impactantes. Es mucho más grande que una ballena y todavía puede flotar. Afortunadamente, no es kiogre. Ver más de una docena de enormes cantidades de sombras cerniéndose sobre Nueva York, descendiendo en picado con enormes cantidades de opresión. El capitán inconscientemente se puso el escudo en el pecho, estaba más allá del poder humano. Vaner, ¿todavía puedes estar enojado? He estado enojado. Vaner instantáneamente se convirtió en Hulk y saltó directamente sobre la cabeza de la bestia gigante. Un puñetazo y la cabeza de la bestia gigante se hizo ánicos. Necesito ayuda aquí. La voz de Stark provino de los auriculares y pronto dirigió a un gigante de metal que volaba desde la distancia. Antes de que Hulk pudiera actuar, un avión Kunkel pasó rápidamente en el cielo y se dispararon innumerables balas contra la cabeza de la bestia gigante. Auge, después de unos segundos, la bestia gigante muere. Aunque la gente de la Alianza de los Vengadores ataca y destruye a los enemigos muy rápidamente, todavía no pueden hacer frente a los enemigos aparentemente interminables. ¿Ha sido violada otra vez en Nueva York? Suchen estaba de pie en un edificio, la bata de su cuerpo ondeando. ¡Guau! Aquí, Loki en realidad se ha convertido en una niña, Gouzi, te has vuelto malvado. Capítulo 72 Suchen. ¿No es esto también una pierna protésica? ¿Qué pasó con mi entretenimiento? Suchen originalmente fue coautor de Theawiticarusatoliplace en Nueva York. ¿Cómo no iba a saber que algo así pasó en Nueva York? Nueva York es su territorio. En cuanto a por qué no corrió a la escena de inmediato. Solo hay una palabra, es decir, esperar. Espere la llegada de los distinguidos invitados. Esperando y esperando, la batalla en Nueva York casi ha terminado, la gente de Chiruta llegó a la puerta y nadie a quien Suchen quería esperar apareció. Ni siquiera vino el mago antiguo. Suchen tenía dolor de cabeza esperando. En cuanto a quien estamos esperando, todo el mundo lo sabe. Es la combinación del Dr. Vaner y Uli del futuro. Tío Thanos, ¿podría ser que si recibieras tu lonchera con anticipación, te matarían a golpes en el futuro? Con tales dudas, Suchen no tenía forma de obtener una explicación, por lo que tuvo que abandonar el lugar sagrado y resolver el problema de los agujeros de Gusano primero. De lo contrario, sería realmente un pequeño problema si todo el clan Kirita, que es similar a formas de vida semi-mecánicas, viniera a la Tierra. Ver Iron Man, que ha perdido su energía, regresar al campo de batalla con la ayuda de Thor, Thor y Rogue Giant Ghost Reader pueden ser llamados asesinos en el campo de batalla. Es posible que Ghost Reader ahora no pueda hacer nada contra personas más fuertes, pero con el encantamiento de una mano, definitivamente es un arma para recolectar peces diversos. Suchen estaba en el edificio y Tony voló con la armadura. ¿Por qué no has evacuado todavía? No es seguro aquí, Gouzi. Dame una carga de rayo. Después de hablar, Tony disparó un cañón de palma a Kirita que intentó atacar a Suchen. No uses a estos soldados, no me harán ningún daño. Después de decir esto, los ojos de Suchen se condensaron y un aura fuerte, majestuosa y poderosa llenó el aire del cuerpo de Suchen. Anuncio. Entre el cielo y la Tierra, parecía haber una presión de aire invisible condensándose. En ese momento, el aire pareció volverse tan espeso como un líquido. Una energía invisible se extendió por todos lados. Los soldados de Kirita dentro de un kilómetro alrededor de Suchen cayeron del cielo como bolas de masa. Eso es asombroso, ¿qué clase de héroe eres? ¿Por qué no te había visto antes? Al ver la fuerza de Suchen, Tony fue conquistado. Este es el resultado del poder dominante de Suchen, pero parece que este poder dominante tiene un error en el pueblo Kirita. Después de que la mayoría de sus soldados quedaron inconscientes, sus cuerpos parecían estar controlados por máquinas. Después de un rato, los soldados de Kirita se levantaron lentamente. Agua, agua. Suchen sonrió con calma. Aunque una habilidad estaba mal, no afectó la situación general. Icaro, inicia la función de escaneo. Busca la cantidad de enemigos. Tony miró a Icaro, pero no se había dado cuenta de que había una chica detrás de Suchen en ese momento. Mirando las pupilas de la otra persona que de repente cambiaron de color, ¿es un robot? ¿Y qué si es un robot? Es el mejor ingeniero mecánico del mundo. ¿Qué tipo de robot tiene tal capacidad de escaneo? Es bueno si puede cubrir el campo de visión. Y justo ahora Suchen le devolvió el favor, lo que hizo que Wani menospreciara un poco a Chen. Un total de 1.789.647, 1.789.789.96, Stark se dio vuelta y miró a su alrededor. ¿Son estos números el número de tropas alienígenas? No es solo el número que está a la vista. ¿Existe realmente una capacidad de escaneo tan poderosa? Pero, ¿y si conocemos la cantidad concreta? Anunció. Pero en el segundo siguiente, Tony se olvidó de pensar. Sus ojos mostraban una mirada de horror. Después de que Suchen gritó modo reina del cielo, la chica frente a él experimentó un cambio sorprendente. Con un halo de ángel en su cabeza, un par de alas rosas están completamente extendidas. Se levantó un aura incluso más poderosa que la de Suchen. Icaro, fija el objetivo. Borra todas las unidades enemigas. El canal extradimensional que parece estar conectado detrás de las alas de Icaro, innumerables misiles traseros permanentes comenzaron a dividirse. No pasó mucho tiempo para alcanzar la cantidad de un millón. Poner. Siguiendo la orden de Suchen, se lanzaron todos los misiles permanentes de persecución de estrellas densamente poblados en el cielo. Innumerables misiles se precipitaron hacia el cielo, como innumerables rayos de luz que eran tan rápidos como un rayo, dibujando un arco en forma de media luna y regresando al suelo. Debajo de cada misil debe haber un soldado Kirita. Cuando innumerables sonidos estallaron al mismo tiempo, una sinfonía sonó en todo el cielo de Nueva York. Ni siquiera los gigantes de metal de los soldados de Kirita pudieron resistir una sola ráfaga de fuego de artillería. Incluso la gente de Kirita escondida bajo tierra en el edificio no escapó a la mala suerte, y las paredes y el suelo también volaron. No hay escapatoria, no hay escapatoria, solo hay muerte. La ciudad de Nueva York, que originalmente estaba llena de actividad, volvió a quedarse en silencio. En ese momento, las manos de Tonghi temblaban violentamente por la conmoción y murmuraba constantemente. Tecnología espacial. Con ella, el almacenamiento de armas no tiene por qué ocupar espacio. La tecnología de escaneo parece factible si se actualiza la tecnología de sensores. Al observar la reacción de ahora, la tecnología de inteligencia artificial parece ser muy poderosa. Tonghi miró a los ojos de Icaro como si quisiera ver a través de la superficie de Icaro para ver claramente la estructura interna. Anunció. Mirando la obra de arte perfecta frente a él, Tonghi gritó sin pensar. ¿Qué tipo de robot es este? ¿Cuánto costó, lo compré? Suchen miró a Tonghi a través del casco con una expresión loca en su rostro. Disgusto. Este es un robot de entretenimiento universal. No está a la venta, es mi hermana. Tonghi se dio cuenta de que había perdido los estribos, pero al mirar este poderoso robot, no pudo evitar querer estudiarlo. ¿Entonces tiene un nombre, Universal Entertainment, entretenimiento? ¿Me dijiste que un robot que puede acabar con todas las tropas enemigas es entretenimiento? Tonghi empezó a gritar. No es posible. ¿No dijiste también que tu armadura no es una prótesis para ayudar a los ancianos a moverse? Tonghi sintió como si se hubiera comido a Xi'an. No muozao. De repente sentí que estaba. Cogí la colilla y me quemé la boca. ¿Estás levantando una piedra para golpearte en el pie? Fin. En el portaaviones aeroespacial, Nick Fury miró los copos de nieve blancos y negros en la pantalla y permaneció tranquilamente en la plataforma de mando. Los políticos del Consejo de Seguridad de los cinco comunicadores también guardaron silencio. Ya no hay decisión ni crueldad como antes cuando quería lanzar una bomba nuclear. Fury no pudo evitar burlarse cuando vio a las cinco personas estupefactas. Todos, ¿todavía insisten en lanzar bombas nucleares ahora? Si una bomba nuclear explota en la cabeza de esa persona, ¿están preparados para soportar su ira? ¿Puede una bomba nuclear matar a su Chen? Nick Fury no quiere intentarlo. Cinco miembros del Consejo de Seguridad. Nick Fury se rió miserablemente. Afortunadamente, todavía tenemos un mago que se dedica a proteger la Tierra. De lo contrario, la Tierra estaría realmente desnuda y expuesta al universo. Capítulo 73. Los hombres solo quieren lucirse con un flash para matarse entre sí. Sobre la ciudad de Nueva York, el canal espacial no ha estado cerrado durante mucho tiempo, pero no hay nada. Después de todo, millones de soldados murieron instantáneamente. No importa quién dirigiera las tropas, tenían que calmarse antes de continuar el ataque. Su Chen miró al final del pasaje espacial y descubrió que Thanos no había llegado en persona. Solo hay un acorazado espacial de Kirith y Force suspendido en el universo. Justo cuando Su Chen estaba a punto de acabar con el oponente de un solo golpe, un grupo de figuras apareció de repente frente a Su Chen. Liderado por Loki con un traje de batalla, detrás de él se encuentra el alto y musculoso Chitauri. Son más altos, sus armaduras son mejores y su aura es más feroz. Parecen soldados buenos peleando. Incluso las armas láser que tienen en sus manos han sido reemplazadas por armas blancas como espadas, pistolas, espadas y alabardas. Parece que quiere demostrarles a todos que solo las mariquitas pueden jugar con armas. Presumiblemente estos son la élite del pueblo Kirita. Los Chiritanos sabían que era necesaria una operación de decapitación, de lo contrario la carne de cañón no podría entrar a la tierra en absoluto, de lo contrario la batalla se perdería, por lo que cooperaron directamente con Loki para decapitarlos. En ese momento, Thor estaba sosteniendo su trasero y de mala gana usaban Honey Flirt. Hermano, deja de causar problemas, vámonos a casa, ¿de acuerdo? Thor se veía feo, después de todo, estaba sangrando profusamente, pero aún así le dijo a Loki con la voz más suave. En opinión de Suchen, Thor ha sido envenenado y todavía está muy envenenado. Odín, parece que necesitas agradecerme. Te ayudé a poner fin al drama de ética familiar que se viene produciendo desde hace muchos años. ¿Por qué no lo exprimes cuando te das la vuelta? Odín, ¿cómo puede estar bien esto? Anuncio. Suchen dio la vuelta y vio que la mayoría de los Vengadores estaban heridos o agotados, o se habían quedado sin energía. Prepárate para ver un drama sobre ética familiar. ¿Qué estás mirando? ¿De verdad quieres ir al hotel conmigo? Loki miró a Tony, pero ella no sabía lo letal que era para los hombres. Suchen miró a Loki, que ya era una belleza incomparable, y casi se rió a carcajadas durante la cena. Joder, no puedo describir los innumerables pensamientos en mi corazón en este momento. Loki ya no tiene el signo de un hombre masculino. Tiene ojos azules, pelo largo tipo chal y un pelo largo y negro que está más allá de toda descripción. Es demasiado barnil y deprimera. ¿Esto es demasiado hermoso, no? Obviamente es una líder. Pero puede provocar un desastre en una fiesta con su apariencia. No es de extrañar que algunas personas lo digan. Un hombre puede tomar un plato de arroz, CHBG, y mendigar comida en un país extranjero, o puede ponerse una falda y ser hermoso, o puede ponerse un uniforme de prisión y ser incomparable en el mundo. O ponte la ropa de monje y vive sin pelear en el mundo, o ponte la ropa de trabajo y mueve ladrillos por todas partes, o ponte la ropa de trabajo y sea amable. O toma el escudo y lucha en todas direcciones. O trae Flash y presume ante el oponente. Efectivamente, todos los lindos son chicos originales. Su Chen, deja de hacer comentarios sarcásticos. Entrega el antídoto rápidamente y te perdonaré la vida. Loki ignoró las súplicas de su hermano, diciendo que no veía que estuviera haciendo algo serio. El cetro dorado tiene una estética estilizada, el cuerpo del bastón está grabado con líneas mágicas y la hoja puntiaguda brilla con una luz fría, pero lo más llamativo es la deslumbrante piedra preciosa. Esta gema es la gema de la mente entre las seis gemas infinitas. Permite al usuario entrar en la mente de otras personas y también permite que todos los sueños, pensamientos e ideas entren en el cerebro del usuario. Puede mejorar la fuerza mental y aumentar las habilidades psíquicas. Anuncio. Incluso un toque ligero puede hacer cambiar la opinión de la otra persona según los deseos del usuario. Al mismo tiempo, la piedra de la mente originalmente también contenía enormes cantidades de energía. Con este cetro, Loki tuvo el coraje de desafiar a su Chen y conseguir el antídoto. Shianza sintió que su poder mental se había vuelto muy fuerte. Si tuviera la oportunidad de conocer a su Chen, definitivamente tendría la oportunidad de cambiar la opinión de su Chen. ¿Crees que eres solo tú o las personas detrás de ti? ¿O es Thor en quien confías? Loki sonrió levemente, ¿qué piensas? Vamos, contrólalo. Loki ordenó a la gente de Kirita que lucharan y, al mismo tiempo, envió a algunas personas para contener a todos. No hay ninguna razón por la que no pueda derrotarte cuando tengo en mis manos las dos grandes piedras en bruto del universo. El tío Thanos puede convertirse en el señor supremo del universo con incluso una piedra en bruto. No hay ninguna razón por la que yo no pueda hacerlo con dos. Después de hablar, Loki señaló la gema espacial en un lado que mantenía el canal espacial de manera demostrativa. Una docena de personas Kirita corrieron hacia su Chen, agitando las armas mágicas en sus manos, pero su Chen ni siquiera abrió el escudo mágico y eliminó directamente a Frostmourne. Al comienzo del combate cuerpo a cuerpo, Jin Rui, que es digno de ser un hombre chiruta, tiene excelentes habilidades de lucha. Y Loki no se unió a la batalla como un asesino. Desde que se convirtió en niña, el comportamiento de Loki se ha vuelto cada vez más femenino, y no está dispuesto a pelear con nadie excepto con su hermano. Sin embargo, la fuerza de su Chen no puede ser eclipsada. Su Chen sostiene la estructura en su mano y cada vez que la barre, puede provocar un huracán. La espada está ensangrentada. Al mirar a los chiruita que todavía están luchando a pesar de que están cubiertos de sangre, Sunyao no puede evitar suspirar por su valentía. Aunque la brecha de fuerza es claramente visible a simple vista, aún está decidido a morir bajo la espada de su Chen a pesar de las dificultades. En otra parte del espacio, los pequeños trozos de luz del acorazado espacial del pueblo Kirita se solidificaron gradualmente. Anuncio. Los ojos agudos de su Chen pudieron ver claramente que era un arma convencional utilizada en combate estelar por cientos de puertas en el costado de la nave nodriza. Cañón de aviones de Azantibuque. Es obvio que la flota enemiga tiene un arma definitiva similar a Ícaro. Su Chen puede estar seguro de que la gente de Kirita nunca había visto esto antes. Los soldados enviados eran todos carne de cañón, e incluso la cubierta para la lluvia de la nave nodriza no se abrió, definitivamente es posible que seas realmente pobre. Después de todo, la vida semimecánica también quema electricidad y energía. Para ahorrar energía y aumentar los ingresos, es comprensible que la cobertura defensiva que quema dinero tenga un sistema de tiempo limitado. Cuando su Chen vio esto, no dejó que Ícaro actuara. El rostro de su Chen se enderezó y explotó de ira, derribando directamente a todos los que lo rodeaban. Luego puso las manos en las caderas y frenéticamente vertió energía en las palmas. La luz azul en sus manos se disparó. Ola de Kigon estilo tortuga. Un rayo de energía aterrador estalló, entró instantáneamente en el canal espacial y chocó con el cañón de partículas del rayo. Retumbar a través del canal espacial, hubo varios rugidos ahogados en el cielo, y el rugido ensordecedor arrasó las áreas circundantes. La energía derramada atravesó el canal espacial, provocando un cambio drástico en la atmósfera sobre Nueva York. El cielo despejado se cubrió repentinamente de nupes e innumerables serpientes relámpago plateadas se retorcían y giraban en las nupes negras. Era como el fin del mundo y cayeron sobre los pararrayos de los edificios cercanos. Si luchas contra las olas de izquierda de derecha, perderás si vas hacia la izquierda. Mirando todos los mundos y frente a la ola de Kigon de la escuela tortuga, el que esté a la izquierda perderá. Desafortunadamente, el ángulo del acorazado espacial con respecto a Loki está a la izquierda. Capítulo 74 Thanos te da gemas infinitas, pero no te da un manual de instrucciones? Su Chen estaba liberando violentamente las ondas de Kigon estilo tortuga. Loki estaba encantado, esta era su oportunidad. Loki rápidamente mostró su magia y activó una línea de técnicas fantasmas, tratando de cortar la espalda de Su Chen mientras Su Chen estaba distraído. Pero, ¿cómo podrían ocultarse las acciones de Loki a la percepción de Su Chen, ni siquiera la de Gouzi? Tan pronto como la nariz de Thor se movió, inmediatamente supo que alguien estaba listo para correr y matar a golpes a este hermano mayor. Pero alguien fue más rápido. Icaro tomó la delantera y se enfrentó directamente a Loki. Las alas rosadas de la reina del cielo trajeron una velocidad extrema, e Icaro cruzó las manos para bloquear el cetro frente a él. Loki sonrió. Sabía lo fuerte que era la persona frente a ella. Era tan fuerte que incluso el destructor controlado por su padre podría destruirlo. Lo mismo ocurre si controla al señor. Loki usó el cetro para entrar en la mente de Icaro, pero la mente de Icaro era etérea. La expresión de Loki cambió drásticamente, como si no esperara que la otra parte fuera en realidad un robot. Auge, Icaro puede parecer débil, pero su fuerza no es algo que Loki vestido como mujer pueda soportar. Una fuerza poderosa esperaba directamente en el abdomen de Loki. Vomitar, Loki vomitó a un lado sin importar la imagen de la diosa. Thor se atrevió a enojarse pero no se atrevió a hablar, porque después de todo, no podía vencerla. Entonces solo pude correr al lado de Loki para calentarlo. Vete, no quiero que me cubires. Loki miró a Thor con frialdad, y esta mirada fría penetró profundamente en el corazón de Thor. Anuncio, pero no tiene una voluntad fuerte y su hermano menor y su hermana menor solo están ahí para mimarlo. Después de la feroz colisión de energía, se disipó rápidamente y fue destruida en el aire. Los hechos nos han demostrado una vez más que si luchamos unos contra otros, perderemos. Después de recuperar la conciencia, Su Chen rápidamente ajustó su mentalidad y miró a Loki, que estaba a punto de suicidarse. A diferencia de Su Chen, que está peleando, el personal común de la Federación de Mujeres que ahora está exhausto se esconde en una pizzería. Incluso Hulk ha vuelto al estado de Banner. ¿Cómo te va ahí arriba? Dijo el capitán por el micrófono junto a su oreja. ¿Qué más puedo hacer? Loki busca la muerte y trata de provocar al gran diablo. Probablemente le darán una lección más tarde. Stark cayó repentinamente del cielo. Y abrió su armadura. Después de todo, la batería estaba agotada y no podría quitársela más tarde. Todos ignoraron Stark que cayó y, en cambio, miraron el rayo de luz fuera de la ventana que parecía penetrar el cielo y la tierra. Esta es la capacidad de destruir una ciudad, ¿verdad? ¡Qué poderosa! Natasha Romanoff estaba un poco obsesionada e incluso un poco mojada. Es muy fuerte. El mago que protege Nueva York ha tomado medidas. Parece que no nos pasará nada a continuación. ¿Por qué no abrimos un champán para celebrar? Stark sacó una botella de champán de la barra y luego sacó vasos para que todos los sirvieran. Creo que deberíamos cerrar el agujero de gusano espacial en el techo de su edificio. Le dijo el capitán a Tommy. ¿Dime cómo apagarlo? Tommy respondió. Esto parece decir que no quiere cerrarlo. Ni siquiera tiene un mecanismo, entonces, ¿cómo puede apagarlo? ¿Quieres usar tu cabeza para bloquear el agujero de gusano espacial? Todos guardaron silencio. Ven a tomar una copa para entrar en calor. Anuncio. Suchen dejó a un lado la pos y miró a Loki, algo asustado, y dijo. Querida princesa de Asgard, ¿puedes decirme cómo cerrar el canal espacial? Las pupilas de Loki se encogieron, ¿volvería a fallar? No estaba dispuesto a ceder. Espera, espera a que se acerque y luego dale un golpe fatal. Puedo decirte el hechizo para cerrar el agujero de gusano en el espacio. Suchen miró la brillante gema de la mente y sonrió levemente, sabiendo lo que Loki quería hacer. Eres una persona que no está dispuesta a rendirse, así que lo que estás pensando ahora es que deberías esperar a que me acerque y luego usar la habilidad de Mindgen para matarme como último esfuerzo. No seré tan fácil. Engañado. No. Dijo Suchen a la ligera. Loki reveló la amargura y ahora no tiene nada que decir. Este fue su propio error. No se dio cuenta de que la otra parte era un robot hasta ahora. Te daré una oportunidad. Puedes correr ahora y luchar hasta la muerte. Y por favor dame flores. Dijo Suchen con una sonrisa. Loki, no. Si me lo dices, aún puedo llevarte, antes de que Thor pudiera terminar de hablar, el espíritu de lucha de Loki estalló nuevamente. Sosteniendo el cetro, apareció instantáneamente frente a Suchen. Suchen no lo esquivó en absoluto. Suchen, tu arrogancia hoy es el mayor error que jamás hayas cometido. Después de hablar, Loki golpeó con el cetro el pecho de Suchen. Anuncio. La luz de arriba brilló. Después de medio timbre, no hubo movimiento. ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué no te controlaron? Suchen arrebató el cetro de la mano de Loki y golpeó suavemente la gema. No sufrió ningún shock mental y solo sintió un ligero aumento mental mientras sostenía la gema en su mano. ¿Qué no te dijo Thanos cuando te dio el cetro? El rostro de Loki cambió repentinamente, ¿conoces a esa persona? ¿Cómo lo supiste? ¿Qué tiene de extraño esto? Todo el universo sabe dónde está la gema de la mente en Thanos. ¿Me estás diciendo que no es así? ¿O es falso? Suchen agitó el cetro que tenía en la mano, aunque se trata de una gema mental, este cetro impone muchas restricciones a las gemas. ¿Cómo es posible? Puedo sentir claramente el poder contenido en este cetro. Esta es una de las gemas infinitas y es en lo que Thanos confía para convertirse en el señor supremo del universo. Loki obviamente estaba sorprendido de no haber podido controlar a Suchen en este momento. De hecho, no es culpa de Loki, es solo que la barrera mental de Suchen es demasiado fuerte y Mindhjem no podrá atravesarla por un tiempo. Y si la gema de la mente fuera realmente tan poderosa, Thanos la habría usado para controlar a todos en el universo y ayudarlo a encontrar la piedra inalámbrica. Esto demuestra que este cetro es fuerte, pero no tan fuerte como se imagina. Definitivamente es posible que no coincida con los atributos de Thanos. Además, este cetro no mostró su debido poder en manos de la lógica. Entonces Thanos te dio un cetro tan poderoso, pero no te dijo cómo usarlo, sin un manual de instrucciones. ¿Esto significa que eres un peón de Thanos? Capítulo 75 El fin de la guerra de Nueva York abre el modelo de compras de 0 dólares en las calles de Nueva York. Al escuchar que parecía haber sido abandonado por el tío Thanos, Loki no pudo evitar caer desesperado en los brazos de Thor, llorando como un niño acosado. Thor originalmente tenía cierto odio por Suchen. Después de todo, si Suchen golpeó a su hermana así, su hermano no podría estar un poco enojado. Pero con el abrazo de Loki, Thor inmediatamente sonrió y limpió el odio. Nunca mencionaré que vengaré a mi hermana en el futuro. En cambio, consoló suavemente a Loki. No tengas miedo, no tengas miedo, tienes un hermano. Hermano te protegerá. Thor sostuvo al suave Loki en sus brazos y lo consoló cuidadosamente, sin mencionar en absoluto que su hermana lo traicionó y lo apuñaló en el trasero. ¿Qué significa esto? ¿No es solo una apuñalada en el trasero? Te apuñalaré más tarde, e incluso puedes golpearme con una bayoneta unas cuantas veces más. Suchen volvió a infundir esta energía espiritual en el cetro, pero 307 todavía no reaccionó. Solo podíamos adivinar si Thanos le había impuesto algún sello que dificultara su control. Suchen todavía está muy interesado en Minghem e incluso puede crear inteligencia artificial como Vision en circunstancias inesperadas. Si tuviera la oportunidad, a Suchen también le gustaría conseguir uno para ampliar su equipo. Y puedes emprender una carrera como asesino, como atravesar la pared hasta tu guarida y luego dispararte un láser a la cara. Entonces la otra parte no tuvo más remedio que jugar GG. Incluso si Minghem pudiera fortalecer su espíritu, podría resolver la duplicación del apocalipsis, ¿no sería genial? Pero el único problema es que hay demasiadas gemas infinitas en la Tierra. Anuncio. Donde está la gema del tiempo en Ancientuán, la gema de la mente está en la mano, la gema del espacio no puede escapar e incluso la gema de la realidad todavía está en un espacio inestable en algún lugar de la Tierra. Por lo tanto, con tantas gemas en la Tierra, parece que un dragón puede ser convocado accidentalmente. Tío Thanos incluso puede conducir a otros grandes dioses. Suchen sostuvo el cetro en su mano y miró a la gente que lo vitoreaba a su alrededor. Voló directamente a la posición del Tesseract, sosteniendo el cetro y golpeó con la punta del bastón la cubierta defensiva formada por la línea de energía del Tesseract. Aunque la gema de la mente y la gema del espacio provienen de la misma fuente, también son repulsivas y sus energías se cancelan entre sí. Suchen empujó fácilmente el cetro hasta que los dos entraron en contacto. Aunque, en una onda de choque de energía, la energía reunida por la gema espacial se disipó rápidamente. El rayo de energía que perdió su energía también se atenuó y se separó de sus raíces. Finalmente, el pasaje espacial sobre el edificio Stark se redujo rápidamente, el espacio colapsado se curó rápidamente y el pasaje espacial fue aniquilado hasta la nada. Suchen recogió la gema espacial. Gemas infinitas más uno. Suchen, ¿el Tesseracto es algo de Asgard? Deberías saberlo. Al ver a Suchen recoger el Tesseracto, Thor no pudo evitar recordarle que desde que pisó el Bifrost, ahora solo puede confiar en la gema espacial para regresar a Asgard. Si Suchen recolecta la gema espacial y no se le permite usarla, tendrá que permanecer en la Tierra hasta que se repare Bifrost. ¿Qué, quieres retirarlo? Suchen no pudo evitar poner los ojos en blanco. ¿Las cosas que obtienes están disponibles para ti cuando lo deseas? Anuncio. Sí, lo traeré de regreso a Asgard y mi padre lo sellará. De esta manera nadie lo codiciará. Thor abrazó a Loki e insistió. Thor, ¿crees que no tengo la capacidad de proteger la gema espacial? ¿Es cierto que la Tierra no tiene poder? SC respondió a la ligera, lo que asustó a Thor y se cayó de inmediato. Quizás puedas dejarle la gema espacial a Schyeld. Natasha Romanoff tomó el ascensor y subió a la azotea con los otros vengadores. Natasha Romanoff miró la gema espacial y se preguntó si se trataba de una orden de furia en el auricular. La energía inalámbrica es la clave para determinar si la Tierra puede ingresar al universo y no perderse. Aunque no es realista recuperarlo, todavía quiere intentarlo. Y no es solo Furi, incluso Tondi quiere estudiar la gema espacial. Su padre había estudiado la gema espacial en aquel entonces y se le ocurrió un nuevo elemento. Pensó que era mejor que su padre, así que quería intentarlo también. Quizás podamos investigar algo que trascienda esta época. Oh, ¿aquí tienes? ¿Va a haber otra batalla en Nueva York? Ya sabes, el que lo codicia, tal vez yo ni siquiera pueda hacerlo, y mucho menos tú. El único ganador seguro es Odín, que está en plenas condiciones, pero viendo cómo fue herido por estos dos niños, probablemente no podrá sobrevivir durante unos días. Cuando estalle la pelea, no será suficiente para llenar los dientes de la gente. Es mejor para mí dejarlo acumular polvo en el almacén que dártelo. Pero, Natasa Romanoff quería decir algo más, pero obviamente Shielg todavía no se rindió. Nosotros en Asgard no esperamos esa gema espacial, pero solo queremos usarla una vez para regresar a Asgard. Thor interrumpió a Natasa Romanoff y escuchó a Suchen decir esto. Thor estaba un poco preocupado por su padre en casa, así que le dijo a su can. Luego vino la sesión de negociación. Después de que terminó, Suchen regresó al lugar sagrado satisfecho con dos gemas infinitas y un montón de especialidades de Asgard. Los vengadores tuvieron éxito en la primera parada, los ciudadanos supervivientes de Nueva York corrían como locos por las calles llenas de cadáveres chiritanos. Hoy experimentaron los altibajos de la vida. Anuncio Una mezcla de sorpresas no es una exageración para describir su estado de ánimo. La gente se sienta en casa y los extraterrestres vienen del cielo. Primero, los extraterrestres invadieron repentinamente la Tierra, matando gente, provocando incendios y causando estragos. Luego, el equipo de superhéroes subió al escenario, abrumando a los extraterrestres y luchando contra ellos de frente. Es una idea popular ver a los héroes de la Tierra derrotar a los malvados alienígenas. Aunque la rutina es un poco antigua, los ciudadanos dijeron que no les importa. A continuación, algunas vírgenes madres conmemoraron a los extraterrestres, sintiendo que los extraterrestres trabajaron muy duro para venir a la Tierra, pero fueron asesinados antes de que pudieran mostrar su poder. Es bastante lamentable pensar en extraterrestres así. Quememos incienso. La gente de la ciudad de Nueva York está agradecida de seguir viva. Esta es la cantidad de veces que se han enfrentado a la crisis de destrucción el 3-7. Hace algún tiempo, estuvo el rey del boxeo callejero en Manhattan, luego estuvo el desastre del terremoto que estaba al borde, y en los últimos años ha habido explosiones de fugas de gas tan grandes como del tamaño de un archivo y tan pequeñas como pequeñas. Dijeron que no se sorprenderían incluso si el emperador del universo Frecer cayera en Nueva York mañana. En cambio, dejé que el superhéroe se ocupara de ello como algo natural. ¿Por qué le tienes miedo a alguien más alto? Todavía pueden divertirse después de la pelea. Por ejemplo, compras en las calles de Nueva York por 0 dólares. Para la gente corriente, este es un mal momento que solo ocurre cada año o varios años. Pero hoy lo compré por 0 yuanes. Si voy a esa ciudad mañana, quizás aún pueda comprarlo por 0 yuanes. Hermoso. Ama a América Libre. Capítulo 76. La alegría del fuego y el inicio de sesión en Yesha. O Megamon. A través de innumerables distancias, ubicado en un rincón profundo del universo, en un acorazado de ciencia ficción. En el centro del majestuoso Palacio Alto, en el trono dorado que dominaba el mundo, un extraterrestre musculoso con armadura dorada abrió lentamente los ojos. Tiene una piel dura de color púrpura y un mentón vertical gigante. Se dice que son las huellas dejadas por la criatura más aterradora del universo, la bestia devoradora de Yuan, y es más alta que Hulk. Es el famoso titán de la muerte del clan eterno del universo, que controla innumerables fuerzas cósmicas y es considerado el emperador Thanos. Mingem ha cortado el contacto conmigo. Había una pizca de duda en los ojos sabios de Thanos, no furioso, solo desconcertado y pensando. Parece que la princesa de Asgard falló. Dios mío, Chitauri ha perdido la gema. ¿Quieres exterminar a su familia? En las sombras, cinco figuras envueltas en túnicas negras se arrodillaron frente al trono. No importa, realmente no esperaba que capturaran la tierra, y la tierra no es tan simple. Sin embargo, los méritos y deméritos aún requieren recompensas y castigos, y los perdedores deben asumir la responsabilidad de sus propios errores. 27 A partir de hoy, Chitauri ya no necesita un rey, transformémoslos a todos en bestias de síntesis. Eres tan amable. No les diste la muerte, sino que les diste un cuerpo fuerte para cumplir tu gran ideal. Las cinco figuras acariciaron sus pechos con una mano, bajaron la cabeza y dijeron humildemente, con anhelo brillando en sus ojos. Está bien, averigüemos quién tomó la gema de la mente. De esta manera, la tierra tendrá tres gemas infinitas. ¿Hay alguna noticia sobre la gema del poder? Thanos levantó la cabeza y miró las cinco figuras bajo sus manos. Ya hay noticias, Ronan ha ido a buscarlas. Pero Ronan parece no ceder un poco. No hay problema, la piedra de poder no es algo que Ronan pueda soportar. Una vez que se determine la ubicación, todos saldremos a luchar por ella. Anuncio como usted ordene. Hay otras dos gemas deambulando por el universo. Es hora de reunirlas nuevamente, en el lugar sagrado de Nueva York, Suchen ha instalado una pequeña barrera defensiva en la sala de colección, donde hay varios accesorios recolectados por Suchen. Hoy Suchen colocará dos tesoros en él, a saber, las dos gemas del espacio y el alma. Debido a la colección de Suchen, me pregunto cuántos superhéroes perderá Marvel. Y debido a la sala de almacenamiento segura en la habitación secreta de Suchen, la energía que emanaba de ella estaba perfectamente aislada. Si el jefe africano estuviera investigando la gema espacial en la sala de colección de Suchen, Thanos y otros nunca lo habrían controlado para abrir la puerta espacial y enviar a Loki a la Tierra. No existiría la batalla de Nueva York. También hay un artefacto de Asgard que la tribu enana encargó construir para Suchen. Su calidad no es inferior a la de Mjolnir en absoluto. Se puede ver que Odín está muy satisfecho con su poción. De lo contrario, no habría mostrado tanta sinceridad y le habría pedido a Thor que lo derribara. Aunque no es tan poderoso como el Storm Battle de Axe, no es muy inferior. Esta es una espada larga. Además de ser muy nítido, solo tiene un efecto especial, que es la alta temperatura. Se le agrega un poco del fuego eterno y cada corte tendrá un efecto de fuego determinado. Perfectamente combinado con Frostmourne de Suchen. Levántate y alegra el fuego. Timbre. Felicitaciones por conseguir la espada larga. La alegría del fuego. Anuncio. Con la alegría del fuego y el dolor de la escarcha, con estas dos espadas en la mano, veamos quién tiene la capacidad de llamarlo mago. En el futuro, cuando veas a un enemigo, dale una transformación loca y luego empuña dos espadas largas. Luego vuélvete sediento de sangre y chupa sangre locamente al oponente. Imagínense esta escena y será emocionante. No es demasiado ser la estrella invitada como un berserker en el futuro. Está bien, ya que hay tantas cosas buenas hoy, espero poder iniciar sesión y obtener algunos buenos tesoros. Sistema, inicia sesión aquí. Ding. Felicitaciones al anfitrión por el arma viviente Zampakudm. Zampakudm. ¿Para qué necesito esto? ¿No soy un dios de la muerte? ¿Todavía necesitas que practique la presión espiritual? Suchen revisa las propiedades de inmediato. Zampakudm, no sé. Empezando a comprender el lenguaje de la liberación, trágalo, y esha. La esvástica es el lenguaje de la liberación. Devora todo, y esha. Al observar los atributos de este zampakuto, me sorprendió a primera vista. Los atributos básicos eran muy bajos, pero desde el principio, los atributos eran cercanos a los del arma divina, y el mundo de la esvástica aplastó cualquier arma en la mano de Suchen. Imagínate el estilo de lucha de Kenpachi Zaraki. Esto le permite a Suchen avanzar hacia el estilo de un berserker. El mundo exterior todavía continúa y el trabajo de reconstrucción en la ciudad de Nueva York no se ha detenido desde que Suchen se convirtió en un lugar sagrado asgardiano. Gracias al trabajo de Tony, los Vengadores se separaron con éxito de Sjeld. Pudieron moverse libremente y se convirtieron en una organización independiente que sólo era responsable ante el presidente. Anuncio. Después de todo, Tony se sentía incómodo trabajando bajo el mando del rey y de los agentes. Luego, Thor y Loki tuvieron suficiente luna de miel en la Tierra y regresaron a Asgard a través de la gema espacial de Suchen. Definitivamente, Space Gem 603 todavía está en manos de Suchen. Suchen, que está en la casa del tesoro, puede registrarse y obtener muchas cosas buenas todos los días, y la calidad es excelente. Ding. Felicitaciones por conseguir Roger Mon. De Digimon. Ding. Felicitaciones por conseguir un unicornio. De Digimon. Ding. Felicitaciones por ganar cualquier puerta. De Doraemon. Ding. Felicitaciones por obtener el poder mágico aparición del Dharma Cielo y Tierra. Desde el plano mítico. Ding. Felicitaciones por ganar un poco de poder espacial y adquirir la habilidad teletransportar. Ding. Felicitaciones por obtener la superhabilidad. Psicoquínesis. De Décimo Menjin. Se han firmado innumerables cosas buenas, pero sólo unas pocas todavía se pueden usar al nivel de Suchen. Pero la bestia bola rodante y el unicornio son buenos compañeros. Normalmente sólo necesitas alimentarlos, y luego acumular energía, y luego pueden evolucionar en momentos críticos. Definitivamente cuanto más evolucionas, más energía consume y menos tiempo dura. Lo más importante es que pueden evolucionar juntos. El poder de combate se elevó hacia el cielo, por lo que Suchen agregó dos o uno generales más a su equipo. Capítulo 77 Extraño. Hice este plato de sopa de pollo venenosa. El tiempo vuela, Nueva York ha entrado en un breve período de paz y Suchen ha entrado en un modo de trabajo y registro pausado. En ese momento, Caecilius, un discípulo de Camartag, finalmente mostró sus colmillos. Un día, accidentalmente sintió el aliento de la dimensión oscura sobre el primigenio, y finalmente comprendió que su mentor, el faro en la vida, estaba absorbiendo en secreto el poder de la dimensión oscura. ¿Cómo pudo el mago de Camartag hacer tal cosa, pero cuando aprendió sobre la capacidad de absorber la energía de la dimensión oscura, de repente se sintió tan bien? Entonces, bajo la tentación de la vida eterna, convocó a algunos hombres de confianza y fue a la biblioteca para robar el libro ritual para convocar a Dormammu. Quiere convocar a Dormammu para que venga al mundo real, quiere convertirse en un creyente de Dormammu y obtener la vida eterna. Y tiene que hacer más contribuciones y convertirse en la mano derecha de Dormammu. El mago que estaba leyendo un libro en la biblioteca de Camartagino estaba preparado, y un látigo mágico rápidamente entró en acción, controlándolo instantáneamente. Y para crear miedo, incluso le cortó la cabeza. Armado con dos hachas de batalla, Caecilius acabó con éxito el mito del bibliotecario. Administrador. ¿Es tan inescrupuloso el guardián de mi biblioteca Camartag? ¿No es un jefe oculto como el monje arrollador? Como el interior de Camartag, el anciano lo notó de inmediato, pero cuando llegó, el bibliotecario ya había recibido la lonchera. Administrador. ¿Mi vida influye en tu apariencia? Anuncio. Caecilius, este ritual te matará. Recordó el anciano, obviamente Caecilius ha entrado en la barrera y obviamente no prestará atención al recordatorio del anciano. Este ritual equivale a entregar completamente tu cuerpo y mente a Dormammu. Aunque puedes obtener gran parte del poder mágico de Dormammu, tu vida y tu muerte no estarán completamente controladas por ti. Y el anciano conoce perfectamente las propiedades de la orina de Dormammu, ¿terminará bien? La muerte y la muerte siguen siendo ligeras, pero el alma está aprisionada para siempre y no puede ser liberada, lo que genera miedo en Dormammu por los siglos de los siglos. Y para los estudiantes que quieran pedir información, dijo Ancien Tuan, definitivamente pueden preguntar. Puedo enseñarte las formas de utilizar la energía Dormammu de forma gratuita. No es que no te vaya a enseñar. Hipócrita. No te acompañaré más, simplemente huye. Después de decir eso, Caecilius lideró a sus hombres y salió de la biblioteca a través del portal de Kamartaj. Luego, el anciano lo persiguió por el camino, mató a varios magos y observó a Caecilius abrir el portal espacial y marcharse. El anciano lo dejó ir entre lágrimas, dejándolo convertirse en la piedra de molar del próximo hechicero supremo. A 20 cuadras de Loli Place de Nueva York, uno de los hospitales más famosos de la zona. Un hombre que caminaba con su propia música de fondo estaba realizando una cirugía muy difícil. Con la música de fondo detenida, la operación se completó con éxito. Además, después de que se completó la operación, salió con una hermosa chica y tuvo una buena carrera y amor. Este tipo llamado Stepen Estrange era un ganador seguro en la vida y la envidia de innumerables personas. Pero hay circunstancias imprevistas. Anunció Stepen Estrange, que tenía una cita nocturna, Pau, estaba jugando con su teléfono móvil cuando llovía y tronaba, y estaba discutiendo con sus amigos, presumiendo. Lo más importante es que conducía un coche genial en ese momento. Cuando estaba adelantando accidentalmente al auto de otra persona, el auto de otra persona lo derribó por el acantilado. Después de varias vueltas, el automóvil volcó, se estrelló contra la barandilla al costado de la carretera y luego rodó directamente montaña abajo. Afortunadamente, este auto todavía es fuerte, por lo que la persona aún no está muerta. Si fuera un automóvil normal, la mayoría de la gente habría derramado sangre en el acto. Aunque Lanky lo amaba y no murió, probablemente se sienta más incómodo ahora que si muriera. Entonces esto nos dice dos cosas. No uses tu celular mientras conduces. Mi novia rompió a llorar después de conducir de forma errática. En cuanto a por qué el protagonista no murió, definitivamente se debe al halo del protagonista, y no tiene absolutamente nada que ver con el auto. Incluso si se cae por un acantilado mientras viaja en autobús, nunca morirá. Un momento después, un equipo de helicópteros pasó rápidamente, rescató a Estrange que todavía estaba sumergido en el agua y lo envió al hospital. Timbre Estepen Estrange, rescatado, fue expulsado a la tenue luz del quirófano, con arrepentimiento en sus ojos cansados. Estepen Estrange se despierta lentamente del coma. ¿Extraño? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Como novia, Christine inmediatamente dio un paso adelante para consolarla, pero dudó en hablar. ¿Y? Anuncio. Al observar la apariencia de Christine, Estrange rápidamente notó su propia situación, especialmente sus manos. Al ver que sus manos estaban casi cubiertas con aparatos ortopédicos y que casi no sentía nada en sus manos, el rostro de Estrange cambió drásticamente y no tuvo tiempo para pensar si todavía estaba vivo. Afecto. Mi mano, ¿qué pasó con mi mano? ¿Qué le hiciste a mi mano? Qué extraño, muchos de los nervios y tendones de tu mano fueron cortados por el vidrio. Nosotros, nosotros, respecto a la última parte, Christine no puede decir nada más. De hecho, no hace falta decir nada más. Como cirujano de primer nivel, el propio Estrange comprende lo que esto significa. Estrange sabía que no se trataba de un accidente entre médico y paciente, sino que lo había causado él mismo. Estrange se miró las manos y siguió murmurando desesperado. Imposible, esto es imposible, obviamente, un golpe así no fue mejor que la muerte para un cirujano de primer nivel, Mo Wan Zhao. Durante un tiempo le resultó difícil aceptar este hecho. Qué extraño, tienes que ser fuerte. Christine acarició el rostro de Estrange con la mano. La vida es como ser fuerte, un poco más pesada. La vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino de aprender a bailar con el viento y la lluvia. Extraño, cree en ti mismo, tienes que ser fuerte. O puede que no lo sea curable. En la sala, Christine, naturalmente, intentaba persuadirlo y animarlo. De repente, Estrange se sintió confiado cuando escuchó esto, y el aliento de Christine realmente ayudó. Christine. Deberías ir a un retiro para convertirte en psiquiatra. La cirugía ha enterrado tu talento, pero ya terminé con tu plato de sopa de pollo. Entonces Estrange fortaleció su creencia, no se rindió y descansó bien. Definitivamente podría encontrar una manera de curar sus manos. Absoluto. Capítulo 78 ¿Cómo puedo pagar el préstamo si no me convierto en cirujano? Después de que Estrange fortaleciera su fe, emprendió el viaje a Lingans. Es casi lo mismo que en la película. Intentó todos los medios para curar sus manos. Pero enfrentarse a Estrange es de hecho un golpe tras otro. Un mes fue como un año para Estrange. En estos días, experimentó expectativas una y otra vez y, naturalmente, también experimentó desesperación una y otra vez. Estas experiencias casi lo aplastaron. Más importante aún, el gasto loco en su propio tratamiento este mes lo ha convertido en un hombre pobre. Sí, como cirujano de primer nivel, es muy rico. Sin embargo, su vida también es lujosa. Desde su genial autodeportivo se puede ver que no es un hombre que ahorra dinero. El directivo estos días casi lo destroza. Ese día, Estrange volvió a llamar y quiso pedirle a un cirujano igualmente destacado que lo ayudara a tratarlo. Sin embargo, los médicos de este nivel valoran mucho su reputación y no aceptarán tratamientos del que no estén seguros, por lo que no hay duda de que fue rechazado. Después de que una persona perdiera los estribos, Estrange se sentó en el sofá y hundió la cabeza profundamente en él. Toda su persona parecía exudar una sensación de desesperación y decadencia. Un accidente de 140 coches arruinó por completo su brillante vida original. En ese momento, Estrange no pudo evitar recordar la escena del accidente automovilístico, y odiaba aún más la idea de conducir y jugar con su teléfono móvil. Es entonces cuando Tristine, una buena amiga, vuelve a llamar a la puerta de Estrange. Él no quiere. Su amiga Tristine llegó a la casa de Estrange con queso y vino tinto. Anuncio. Él es simplemente un charlatán. Hay nueva tecnología en Tokio. Cultivan y recolectan células madre de donantes, y luego usan impresión tridimensional para crear un esqueleto cromosómico. Pero tengo que recaudar una suma de dinero, no más de 200.000. Estrange le dijo a Tristine. Siempre gastas lo que ganas, pero ahora estás sobregirando completamente tu límite. ¿Deberías considerar rendirte? Tristine tampoco pudo soportar la lucha infructuosa de Estrange. Hay algunas cosas sobre las que no se puede hacer nada ahora. Es la vida sin una carrera. Tristine, no, no puedo. No puedo rendirme todavía. Extraño se negó. ¿Por qué no puedes rendirte? Todavía tienes tiempo. Incluso puedes ir a un retiro para aprender psicología barra espiritualidad nuevamente. ¿No puedes convertirte en psiquiatra y psiquiatra? Tristine sujetó a Estrange e intentó forzar a Estrange nuevamente. Kira va por buen camino. No, Tristine, no lo entiendes. Los cirujanos son las personas mejor pagadas. El salario de los mejores psiquiatras es menos de una décima parte del mío. No podré pagar el préstamo. Cuando Estrange terminó de hablar, los dos se quedaron en silencio. Está bien, vamos. Finalmente, Tristine se fue y Estrange recogió un documento que contenía los registros médicos de un hombre llamado Pangborn. Finalmente, con incredulidad, vi a un hombre con daño completo en la médula ósea en ambos extremos de 7, 8 de su cuello. Estaba paralizado del pecho para abajo. La mano de Hassan también quedó paralizada. En realidad, estaba jugando baloncesto con un hermano negro e incluso podía saltar más alto que un tal Shukun. Esto era insoportable. ¿Una persona paralizada todavía puede saltar más alto que un tal Shukun? Esto es un insulto a su nivel académico. Luego, tras un intercambio amistoso, el médico aprendió el nombre Kamar Taj tal y como deseaba. Anuncio también involucra mucha alma, espíritu y otras cuestiones. Después de escuchar estos comentarios, el médico pensó que este tipo lo estaba engañando. Si los hechos no estuvieran frente a él, Estrange habría pensado que la otra parte lo estaba engañando. Si el alma espiritual fuera tan mágica, entonces esta tecnología se habría popularizado hace mucho tiempo. ¿Qué más hay sobre la ciencia? Pero como realmente no tengo dinero y he vendido todos mis bienes, chua, para el tratamiento, ya no tengo ninguna base financiera para el tratamiento de alto consumo. Así que finalmente decidí probar suerte en algún lugar de Kamar Taj. Después de que Pan Volun dijera la vaga ubicación de Kamar Taj, miró a Estrange, que parecía confundido, y dijo contacto. Si puedes, también puedes ir a la dirección de XX a 10 cuadras de distancia y probar suerte. Quizás puedas hacerlo bien en un solo paso. Después de dejar una palabra incomprensible, Pan Volun continuó peleando en la cancha. Si ir y buscar a Kamar Taj es una prueba, entonces, ¿dónde se puede reconocer en su Chen? Parece que esta prueba también se puede reconocer. Pan Volun así lo pensó y el médico se alegró de ahorrarse un billete de avión. Después de todo, la casa desapareció, la hipotecaron y ahora él está en quiebra y se ha convertido en un vagabundo en los Estados Unidos. Pero lo que no sabía era que el vagabundo estadounidense había sido bendecido con aficionados. Debes saber que las tres legiones principales del multiuniverso están compuestas por estudiantes de secundaria, estudiantes universitarios chinos y personas sin hogar en los Estados Unidos para proteger la seguridad del multiuniverso y la Tierra. Ahora Estranje ha obtenido con éxito tal beneficio, lo que también explica por qué su magia de descanso progresa tan rápido. Anuncio. Muchos de ellos tienen el mérito de este beneficio. Déjame decirte, ¿qué pasaría si el anciano enviara a todos los magos de Kamar Taj a dormir en las calles? No es imposible que el monasterio unifique el universo pronto. Un día después, Estranje hizo las maletas y llegó cerca de Oli Place en Nueva York. Si no hay resultado, llevará las últimas posesiones a Kamar Taj para encontrar la última esperanza. Está bien. Cuando regrese, tendré una nueva vida. Cree en ti mismo. Estranje se animó y preguntó dubitativo mientras estaba parado en la puerta del lugar sagrado. En el camino, descubrió que las personas a su alrededor lo miraban de manera extraña, como si estuvieran mirando a algún monstruo impactante. Y estas personas son agentes enviados por Shielt para mantener la armonía a su alrededor. Originalmente, querían detener a Estranje, pero les vinieron a la mente las palabras de Suchen de no detenerlo. Aquí es donde no hablamos de ciencia, sino de metafísica. Realmente se parece a esto. No juzgues por la apariencia del edificio. Entra y echa un vistazo primero. Antes de que Estranje pudiera tocar la puerta, la puerta se abrió sola y un perro caminó hacia él. ¡Guau! Soy Thor. Efectivamente, no parece muy científico. Capítulo 79 Hablar de ciencia con teólogos, esto es realmente muy científico. Estranje, liderado por Thor, llegó al interior del lugar santo. Estranje siente mucha curiosidad por este lugar. No esperaba que existiera un lugar así en esta ruidosa ciudad. Pero no parece tener nada que ver con el alma o el espíritu, y no tiene ningún temperamento de mago. Pero tengo que decir que los perros aquí siguen siendo muy inteligentes. Después de caminar por varias salas, llegamos a la sala de conferencias en el último piso. Estás aquí, tomemos una taza de té para calmar el pánico. Suchen le dijo al incierto Estranje. Al ver que Estranje todavía era un poco tímido, Suchen lo llenó sin dudarlo, luego bebió un vaso e indicó que estaba bien. Este té tiene un efecto recuperador débil y es bueno para el cuerpo. Estranje también tomó un trago, ¿es este un medicamento especial para el tratamiento? El doctor Estranje sintió calor en todo el cuerpo y la sensación en sus manos se recuperó vagamente. Parece que beber este tipo de té durante mucho tiempo realmente puede ayudarlo a recuperarse. En ese momento, si añades tus propios ejercicios, no será imposible que tus manos se recuperen por completo. No, está hecho con té común y corriente. Suchen continuó. Es solo que la persona que lo hizo es especial. ¿Habilidad especial? Casi. Estranje quedó atónito cuando escuchó las palabras de Suchen. Anuncio. No es de extrañar que Panborn lo dijera tan implícitamente. No es de extrañar que la habilidad especial sea especial. El mutante sigue siendo una existencia que regaña a los ojos de la gente común. Si se trata de la habilidad especial de la otra parte, no sería sorprendente que pudiera restaurarlo. Entonces, ¿puede curarme? Estranje estaba encantado, como si sintiera que no estaba lejos de recuperarse. No, él solo puede retrasar tu lesión, pero no la curará. Suchen continuó. Estranje quedó atónito por un momento después de escuchar esto, como si el edificio de sus sueños que acababa de construir se derrumbara. Ahora Estranje sigue siendo relativamente arrogante. Debes saber que Ancien Tuan Magician tuvo que pasar por muchas cosas para cambiar lentamente el temperamento de Estranje. Al ver que el hermano menor frente a él estaba tan decepcionado, Suchen no pudo evitar continuar atacando a Estranje frente a él. Debes saber que los requisitos de ingreso para magos son muy altos. Las calificaciones de Estranje son bastante altas y parece que puede cambiar su personalidad. Personas como Ancien Tuan nunca dejarán ir a Estranje y definitivamente lo aceptarán como discípulo, para poder descargar la carga del hechicero supremo. Déjate llevar. Entonces Suchen sintió la llegada de Estranje y no hizo nada para detenerlo. Incluso en el libro original, después de que Mordo vio que Estranje iba a Camartag, lo llevó de regreso directamente. No importa donde naciste, debes saber que Panborn fue llevado a la montaña por un grupo de personas para encontrarse con los santos. Al final, pasó por muchas dificultades antes de ver al mago. Esto es exactamente lo que envuelve el halo de Estranje. Si Suchen destruye a Estranje hoy, lo que hace que ya no quiera venir a Camartag, mañana Ancien Tuan traerá a Time Gem y Suchen para tener un intercambio entre profesores y estudiantes. La habilidad de Time Gem tiene demasiados errores. Suchen dijo que no quiere jugar todavía. Hagamos esto. Te llevaré con mi maestra, la maga ancestral. Quizás ella pueda ayudarte. Suchen le dijo a Estranje. Aunque curar a Estranje es solo cuestión de un hechizo de curación, para no interrumpir el camino de crecimiento del Dr. Estranje, el tratamiento debe ser lento. Anunció. Entonces Suchen llevó a Estranje al portal del lugar sagrado y fue al verdadero Camartag. Estranje se preguntó por qué se abrió un espacio subterráneo tan grande bajo Liplace. Pero después de caminar mucho tiempo, Estranje sintió que el espacio había cambiado y parecía haber llegado a otra zona. Después de todo, ¿dónde está un sol tan grande en el cielo? Debes saber que es de mañana en Nueva York y aquí ya está alto. Oh. ¿De verdad utilizas tecnología de imágenes virtuales? Debe haber costado mucho dinero construir una pantalla virtual tan grande en este espacio subterráneo. Estranje siguió a Suchen y se quejó. No existe tal cosa, es puramente natural. Pronto Suchen llegó al salón principal y pudo ver a varios viejos magos que había conocido antes. Después de jubilarse, estos ancianos se han vuelto cada vez más celestiales. El mago antiguo se sorprendió un poco al ver la llegada de Estranje, pero aún así cortésmente trajo dos tazas de té y se las entregó a Suchen y Estranje respectivamente. La maga ancestral parecía muy joven, por lo que Estranje sólo la consideraba una joven aprendiz aquí. Después de tomar té, habló con el otro mago a mil parecido a un hada, obviamente tratando de atraparlo. Piense en ello como un mago primigenio. Soplo, déjame reír un rato. Por favor dame flores, en respuesta a las palabras de Estranje, el mago a mil no respondió. Inmediatamente se levantó y se fue directamente, obviamente queriendo dejar espacio para los tres. Justo cuando Estranje se sintió confundido, el anciano que parecía un sirviente a su lado habló y se hizo cargo de sus palabras. ¿Tu maestra es tan joven? Suchen no respondió. Después de todo, la edad de una mujer no se puede decir a la ligera, y Ancien Tuan no es una excepción. Este té es tan delicioso. Estranje continuó bebiéndote en un intento de romper la vergüenza. Anuncio. Pero no pude evitar poner una etiqueta en mi mente. A la gente de Camartag le gusta tomar té. ¿Hay algún paciente llamado Pangborn a quien usted curó? Estranje se acercó y preguntó directamente. Sí. Después de ver la respuesta del anciano, Estranje se llenó de alegría y parecía haber encontrado la esperanza de una cura. Cero. ¿Cómo lo curaste? Estranje preguntó de inmediato sobre el método de tratamiento. Probablemente se trate de una enfermedad profesional como médico. No lo traté. Ya no podía caminar. Lo convencí de que podía ser tratado. Eso no es terapia psicológica de lo que estás hablando, ¿verdad? Extraño. Cuando reconectas los nervios dañados, te estás autocurando o tu cuerpo está autocurando las células, pero las células solo se recuperarán de una manera especial, ¿verdad? Si te lo digo, puedes convencer a tu cuerpo de que lo haga. ¿Qué pasa con las diversas formas de restauración? El anciano explicó cuidadosamente. Estranje inmediatamente se animó cuando escuchó esto e inmediatamente pensó en esta tecnología de vanguardia. Pero estaba equivocado. Para estar a la vanguardia de la ciencia y la tecnología, hay que ir a Wakanda. Kamar Taha aquí solo tiene metafísica. ¿Estás hablando de regeneración celular? Esta es una tecnología médica de vanguardia, así que tienes que estudiarla aquí, porque no hay supervisión por parte del colegio médico. Me gustaría preguntar cómo va la investigación sobre este método. Estranje dijo con entusiasmo al hablar de estos. Está bien. Dijo el anciano torpemente. No, 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 esto no es tecnología de punta, es superstición feudal. Suchen ignoró la vergüenza del anciano y destrozó la imaginación de Estranje con solo una frase. Capítulo 80 ¿El anciano Alzheimer? Está bien, tengo medicamentos. Estranje le preguntó al anciano si sus manos podrían curarse aquí, y el anciano no lo negó. Después de escuchar su respuesta afirmativa, Estranje naturalmente preguntó con entusiasmo y alegría si ya lo habían investigado. Métodos y tecnologías médicas de alta gama. Inmediatamente, el anciano le dijo que el método que podía curar sus manos no era tecnología médica superior, sino que se basaba en la meditación y la magia. Como cirujano, Estranje es materialista por naturaleza. Cuando se trata de la llamada magia para curar sus manos, Estranje se queda estupefacto. Obviamente no lo cree en absoluto y al mismo tiempo se siente un poco desesperado. Estudiar medicina ya no puede salvarte, tienes que estudiar el za. Suchen dijo sin piedad. Al igual que en el trabajo original, el anciano le mostró personalmente a Estranje los medios de la magia, sacó su alma de su cuerpo y luego le permitió viajar a través del espacio multidimensional 55. Después de experimentar esto personalmente, Estranje finalmente creyó en la existencia de la magia. Sin embargo, cuando Estranje quiso quedarse y aprender bien la magia y curar sus manos, el anciano se negó a enseñarle. Incluso lo echó de Makataj. Cuando lo expulsaron por la puerta, se dio cuenta de que no había ningún lugar bajo tierra. Este era claramente otro país. Mirando el maquillaje, es posible que todavía esté en la India, especialmente esas diosas y demás. Entonces esto es tecnología espacial? No, es magia espacial? Oye, 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 abre la puerta rápido. Tengo que regresar. Aún no he solicitado una visa. Es un negocio turbio aquí. Anuncio. Suchen aqueó accidentalmente a Estranje. Mago antiguo, lo acabas de echar así. ¿Qué pasa si se escapa? No, veo el deseo de conocimiento en sus ojos. Después de que Ancien Tuan dijo esto, dirigió su atención a Suchen. Realmente protegiste Nueva York. Accidentalmente bombardeaste otro lugar. Al escuchar las palabras del anciano, Suchen se sintió un poco amargado. Mago ancestral, esto no es todo culpa mía. Debes saber que si no uso todas mis fuerzas, no tengo forma de garantizar que pueda resolver el problema. Si estás dispuesto a prestarme la gema del tiempo, no seré tan testarudo y también trabajaré con estos. Muéstrame algo de magia. ¿No tienes dos? Cuidado con meterte en problemas. El anciano lo ignoró. Time Gem no estaba reservado para Suchen. Es cierto que se toma prestado pero no se devuelve. Ancien Tuan es demasiado vago para hablar de Suchen. No puede controlar la fuerza actual de Suchen. Cuando Estranje crezca, podrá irse de vacaciones. Pero el temperamento de Estranje todavía necesita ser pulido. En cuanto a que ella haya echado a Estranje, esto es solo para pulir el carácter de Estranje. De lo contrario, si el antiguo realmente no estaba dispuesto a aceptar a Estranje aquí, ¿por qué habría hecho un espectáculo tan grande al permitirle ver el poder de la magia con sus propios ojos antes? ¿Puedes decir completamente que eres una varita mágica y la otra parte no te creerá si lo dices? Pero después de que otros hayan visto el poder de la magia, ¿qué pasa si Estranje es expulsado cuando él está dispuesto a quedarse? Anuncio. Esto es completamente inconsistente y el propósito es calmarlo y no impacientarse demasiado. Después de todo, el antiguo es una persona que ha vivido durante cientos de años, por lo que, naturalmente, sabe mucho sobre las costumbres del mundo. Sabe muy bien que cuanto más fácil sea obtener algo, menos lo apreciará, incluso si es mágico. Por lo tanto, aunque quería acoger a Estranje, Anciano aún así lo echó, en primer lugar para templar su temperamento y, en segundo lugar, para permitirle apreciar esta oportunidad ganada con tanto esfuerzo. Estranje, al igual que en la novela original, se quedó en la puerta y se negó a salir, permaneciendo allí durante varios días. Como no compré un billete de avión, me he sentido relativamente cómodo estos últimos días. Al menos no tengo hambre. Pero después de estos pocos días de espera, finalmente entendió que esto era una prueba para él mismo, así que esperó pacientemente. Se ha vuelto un poco más tranquilo. Un día, Estranje estaba temblando de frío mientras estaba apoyado contra la puerta, envuelto en una tela barata y temblando por el viento frío. Después de todo, le quitaron el abrigo y otras cosas que llevaba en el cuerpo y los colocaron en el salón principal, que hacía mucho frío. La puerta se abrió y Estranje, que estaba apoyado contra la puerta, cayó directamente sobre Makataj. A continuación, trajeron Estranje al pasillo nuevamente. Felicitaciones, el mago ancestral ha decidido aceptarte como aprendiz de mago. Y todavía eres un discípulo cerrado. Suchen también participó en esta ceremonia de aprendizaje, así que felicidades. Aunque la facción del Antiguo aceptará a aprendices de mago, el Antiguo no ha tenido aprendices durante mucho tiempo, anuncio. El proceso de aprendizaje de Oliplace Magician es generalmente muy simple. Siempre que el maestro esté de acuerdo, el aprendiz puede ser aceptado como aprendiz. Pero básicamente todos los magos de Kamartaj han recibido orientación del mago antiguo y básicamente lo tratan como a un maestro. Discípulo lo sé, ¿qué quiere decir el mago antiguo con discípulo cerrado? Estranje le preguntó a Suchen en voz baja. Al ver esta expresión de búsqueda de conocimiento, Suchen no pudo negarse y, como hombre blanco, era comprensible que no supiera el significado de discípulos cerrados. Pero Suchen no pudo evitar querer morir y lo explicó de una manera extraña. El discípulo que cierra la puerta significa que el maestro está envejeciendo y su memoria se ha deteriorado. Cuando se olvida de cerrar la puerta después de acostarse por la noche, puedes ayudarlo a cerrar la puerta. También está el discípulo que cierra la puerta. Las luces y el gas. El discípulo que cierra la puerta tiene la última palabra. Ella es la de mayor rango entre los discípulos. Todo lo que necesita hacer es salir a caminar fuera de su residencia por la noche después de que el maestro se vaya a la cama y cerrar. El círculo. Suchen explicó cuidadosamente. Después de escuchar las palabras de Suchen, Estranje de repente se dio cuenta de que era un discípulo tan cerrado, no está simplemente haciendo trabajos ocasionales. El estado es definitivamente el más bajo, pero para poder trabajar menos en el futuro. Estranje 3, 3 inmediatamente pensó en una hier. Oh, eso es todo. Esta es la enfermedad de Alzheimer, comúnmente conocida como enfermedad de Alzheimer. No esperaba que alguien que parece tan joven padeciera esta enfermedad. Por lo general, solo los ancianos contraen esta enfermedad. No parece que todavía lo tienen. Cuando llegue a la etapa avanzada, puedo recetarle algún medicamento y ponerlo en su comida más tarde, y tendrá efecto después de algunos ciclos de tratamiento, para que no se olvide de cerrar. La puerta. El doctor Estranje siguió a Suchen en voz baja, pero no había nadie presente que no fuera un mago poderoso. Esta pequeña voz significa que no está en silencio, todos la escucharon. PFFT que extraño, eres realmente increíble. El anciano soportó su ira, aceptó al aprendiz y abandonó el dojo. Si se quedaba más tiempo, es posible que el anciano no pudiera evitar matar al nuevo aprendiz. Fin del capítulo. Esta novela está más actualizada en Patreon del canal. Busca el link del Patreon en la descripción del vídeo.